todos los demás cómo están bienvenidos buenas noches Daniel también está que se estudia cómo estás Daniel buenas noches si se quieren dejar ver sería un placer poderlos conocer a todos y bueno tenemos a David Ríos que también está aquí conectándose David cómo estás Secharrí también a serio el hombre ahí esperando a ver qué más vamos a decir Edgar Miquea Sánchez no estás qué tal esa forma de pasar el domingo en la noche tal el domingo de Ramos que les esperaba ya venimos cargados de información muy bueno los felicito algunos de ustedes todavía están de día wow Edgar Pacheco dónde estás está como soleado allá afuera aquí ya está de noche dónde estás metido mi hermano bueno bien bienvenidos entonces en Utah 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 ok listo oscurece a las 9 ah bueno bueno ya empezó el verano allá entonces super el spring no yo sé pero pues ya se están alargando los días todavía está soleado increíble que estoy aquí en el en el estado de la del verano eterno y ya está de noche hace rato y estoy en la florida bueno bien señores bienvenidos esta sesión no tiene protocolo de hecho estamos aquí para que ustedes resuelvan sus dudas pregunten interactúen pueden abrir su micrófono etcétera etcétera lo único que vamos a hacer es en las herramientas de zoom en los puntitos por favor hay como una manito si hay como una manito ahí ustedes levantan la mano y en la orden en el orden que levantan la mano yo les voy dando la palabra y vamos a abrir el micrófono y vamos a empezar aquí a interactuar bien chévere y vamos a responder preguntas y todo lo demás listo eso es todo y si no encuentras la manito entonces escribe en el chat yo quiero hablar y ahí en ese orden yo te voy dando yo te voy dando el paso listo voy a entonces abrir el chat aquí por un ladito para no perdérmelo eso sí por favor mantengan sus micrófonos cerrados para que no haya ruido de fondo y bueno bien Ricardo sólo por curiosidad cuánto tiempo dura esta sesión esta sesión dura hasta que terminemos Ricardo aquí estoy yo hasta que todos ustedes hayan resuelto sus dudas listo a veces me da a las 12 de la noche una de la mañana hemos tenido sesiones hasta la una de la mañana no se asusten pero hasta que todas sus preguntas queden resueltas nos vamos listo esa es la experiencia VIP entonces hola hola quiero saber si me escucha te saluda Richard y te escucho ok gracias gracias bien entonces Joana no se escucha será que alguien por favor le puede escribir a Joana que salga y vuelva a entrar o que reinicie su su aplicación a ver si si mejora el sonido ustedes me están oyendo bien cierto todos me oyen bien súper Katerin todo queda grabado todo todo perfecto buenas noches para probar si si se me escucha y tranquilo si te escucho vale entonces vámonos listo vámonos con josef castro que levantó la mano de primeras josef adelante te escucho qué pregunta tienes adelante a oscar buenas noches primero que todo bueno agradecimiento por por la información que nos has dado yo vivo aquí también en florida y yo tengo una maestría de hecho sin enviar en finanzas pero nunca me me metí por el lado de las de las opciones options por dos cosas uno que tanto se requiere de fundamento de fundamento técnico por ejemplo para para hacer lo que es trading en options por ejemplo para el caso mío que yo no tengo o sea tengo como el concepto pero nunca lo he hecho como tal en práctica y dos tú crees que en este curso que vamos a tener durante las siguientes 30 horas voy a tener como una especie de de overview de esa parte también o qué es lo que vamos a cubrir en el curso como tal bueno mira entonces primero que todo no es un curso es una experiencia de eso que experiencia te voy a enseñar porque si hay quiero aclarar las expectativas no porque eso me dice tú dijiste que era un curso y que me ibas a enseñar x y z y no fue así no es una experiencia les voy a mostrar todo lo que hacemos durante toda la semana lo que hacemos todos los días y ustedes van a ver de primera mano en tiempo real cómo es esto de hacer trading con opciones financieras con dinero real yo no utilizo simuladores ni nada y si pierdo 100 dólares son 100 dólares de verdad y si me gano 100 dólares son 100 dólares de verdad entonces van a ver de primera mano qué es esto de hacer trading con opciones a tu pregunta cuáles son los requerimientos que necesitas para hacer esto exitosamente también vamos a hablar de eso vamos a hablar de gestión de riesgo vamos a hablar de análisis técnico en estas clases les tengo preparada una clase de sólo análisis técnico les voy a enseñar a leer gráficos de velas esos grafiquitos que tengo aquí a la espalda mía en estas imágenes vamos a aprender a leer esos gráficos de velas y vas a tener una introducción a los fundamentos del análisis técnico listo josef te mentiría si te digo que en esta semana te vas a volver un trader profesional listo y de hecho ese no es el scope de este programa el scope de esta experiencia es que ustedes se den cuenta el potencial que tiene este mercado que vean de primera mano las opciones financieras como las abordamos en tiempo real y que te des cuenta y digas oiga esto me pareció genial esto es para mí lo quiero hacer o definitivamente esto no me gustó esto no es para mí lo mío es seguir en el 9 a 5 lo que sea listo como tú yo también hice una envía y en finanzas yo si me fui por la parte de mercados pero te voy a decir algo josef yo también estudié toneladas de teoría en todas las clases de financiera supongo que tú también las tomaste y todo lo demás pero yo siempre sé hacer trading y me di cuenta que lo que me habían enseñado en la universidad me cubría sólo una partecita que era la parte conceptual pero eso que nos enseñaron en la universidad a lo que hacemos acá es muy distinto entonces definitivamente tenemos que aprender a oprimir los botones a familiarizarnos con la plataforma y vamos a aprender algo muy importante que se llama análisis técnico listo a nosotros nos enseñaron mucho más de análisis fundamental a leer todos los estados financieros de las compañías su equity ratio su bueno todo el estado financiero el balance sheet el income statement todo eso para tratar de establecer cuánto vale la compañía verdad hacer valor por descuento de de cash flow discounted cash flow o flujos de caja descontados verdad todo eso lo aprendemos pero eso es análisis fundamental eso es lo que se usa cuando uno invierte de largo plazo pero cuando hacemos trading como es de corto plazo vamos a usar otra herramienta distinta que se llama el análisis técnico bueno y algo de eso la introducción a ese análisis técnico la vamos a aprender acá en este programa listo o en esta experiencia estamos entonces mañana de una vez les anticipo mañana va a ser lo más abrumador del mundo si nunca habías estado en el trading levanten la mano quienes están cero principiantes déjenme saber escríbanlo aquí mañana va a ser súper abrumador para ustedes porque van a ver gráficos así como el que está aquí a la espalda y ustedes van a decir pero dios mío que es esto que son todas esas rayas que son todos los colores esos números que dice todo eso que significa vean no se preocupen listo no se preocupen porque así empezamos todos de cero aquí no es necesario que ustedes sean expertos es más si fueran expertos no estarían acá porque ya se estarían ganando miles de dólares al día haciendo trading y no necesitan un seminario como este bueno a menos que no hayan podido lograr la consistencia y la rentabilidad así es de que si eres si eres principiante y estás como carlos villa que está en menos cero entonces no te preocupes listo que te voy a llevar paso a paso y al final de esta semana vas a saber leer gráficas vas a entender lo que hacemos cómo compramos cómo vendemos etcétera etcétera bueno entonces paciencia es abrumador al principio seguramente no vas a entender mucho va a haber muchas preguntas muchos interrogantes pero enfócate en en lo general que es lo que queremos que ustedes descubran en la oportunidad que hay para ustedes uy ya vea esta gente se ganó tres mil dólares en media hora yo también quiero qué debo hacer cómo lo hago cómo puedo listo de eso se trata estamos josef contesté tu pregunta sí sí óscar gracias algo pendiente en la siguiente te respondo más vale gracias con gusto vamos con el gar melgar adelante gracias óscar este te quería preguntar respecto a cuando tú dices que el día de mañana vamos a a ver digamos esa gráfica que tú tienes a tu espalda yo siempre me he preguntado este cómo puedo yo este tener digamos en en mi en mi pantalla una gráfica como como la que tú tienes y y cómo cómo graficarla o por lo que tú dices cómo cómo hacer ese análisis este análisis técnico que decías tú ok bueno para poder hacer el el cómo se llama el trading imagino que debo de tener este la la plataforma ya lista para poder yo claro un momento entrar o salir bueno para allá iba para hacer trading necesitamos varias cosas listo lo primero y más importante que se necesita es el conocimiento verdad lamentablemente muchas personas les dicen no mira tú simplemente ábrete una cuenta y ya eres trader profesional no y no es así esto chicos no es así pero hay que aprender hay que prepararse es como cuando ustedes se montan a un vehículo por primera vez hay que aprender a conducir ese vehículo hay que entender no cómo se ponen los cambios cómo se mueve el carro etcétera entonces hay que prepararse segundo si se necesita un broker entonces vamos a tener que tener acceso a un broker un broker es como un banco no no como el que va al chase o al banco de américa a abrir una cuenta bancaria entonces ustedes van a tener que ir a un broker a una institución financiera y abrir una cuenta con uno de estos bancos con una de estas instituciones esta cuenta te va a permitir comprar y vender bueno activos financieros en la bolsa de valores número 3 el broker te va a entregar una plataforma bueno es un programa de computador y en ese programa de computador es en donde vas a poder ver las gráficas bueno y está el botón de comprar y está el botón de vender y uno puede decir oiga quiero comprar en este punto 100 acciones una acción una opción dos opciones lo que tú quieras y si los precios van subiendo entonces de pronto vas a querer vender o si van cayendo y vas perdiendo dinero entonces también vas a querer vender ¿verdad? entonces el broker te da la plataforma y entonces esas gráficas que tú me preguntas tú no las tienes que hacer ya están hechas para ti bueno este programa tiene todo lo que uno necesita ahorita les doy un ejemplo ¿vale? y ahí uno hace todo el trabajo listo ahí vamos a trazar unas linecitas de tendencia por ejemplo para saber si estamos viendo una tendencia alcista o una tendencia bajista o todo lo demás listo chicos no necesitan pedirme que les deje grabar porque ya estoy grabando todo listo y ustedes van a tener acceso a todo este material eso también te voy a enseñar cómo trazar algunas líneas para entender si estamos viendo un canal una tendencia alcista, una tendencia bajista y obviamente con el estudio técnico uno aprende en qué momento es el momento ideal para comprar o cuándo deberíamos vender y cosas por el estilo ¿estamos? es todo un proceso pero digamos que estos son los tres pasos primeros primero el conocimiento en paralelo podemos abrir una cuenta con un broker nos van a dar una plataforma cuarto instalarla en el PC ¿verdad? instalar en PC también la puedes usar en un celular yo no soy muy bueno con eso pero a algunas personas les funciona muy bien y ya eso es todo básicamente eso es lo que para empezar y bueno y depositar depositar fondos en la cuenta ¿listo? depositar dinero en la cuenta de broker ¿ese depósito o ese dinero exige digamos el broker alguna cantidad para que yo pueda estar comprando y vendiendo todos los días o es una compra? no es como tu cuenta de banco tú puedes ir a abrir una cuenta de banco en Chase y poner un dólar ¿verdad? y ya ahora si quieres hacer este negocio realidad pues vas a tener que invertir dinero yo recomiendo 500 dólares para empezar bueno puedes empezar con menos sí con un dólar sí con 10 dólares sí con 20 dólares sí hay que depositar algo y si no bloquean la cuenta por falta de fondeo y por inactividad entonces qué boada ¿no? entonces hay que depositar algo de dinero así sea un dólar pero hay que depositar algo de dinero en eso ¿listo? ¿si es claro? ok 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 no te lo van a quitar ni se va a perder está ahí quietito hasta que no compres o vendas algo no va a pasar nada con tu dinero ¿bueno? digamos pero cuando tú mencionabas de las opciones es diferente a lo que es la parte del stock claro eso no te acuerdas es otra burbuja distinta aquí están los stocks o las acciones y las opciones estaban por aquí en otro grupito ¿verdad? es un otro instrumento financiero es como ir a comprar fríjoles en lata aquí tú compras fríjoles secos en la bolsa y aquí vienes y los compras ya en la lata si están derivados ya les hicieron un proceso y ya están enlatados y tienen condimento y ya están listos para consumir ¿si es claro? si es otro producto y cuesta un dinero distinto y tiene unas características diferentes ok ok pero no hay en las opciones ¿se puede comprar una opción? puedes comprar una dos diez veinte cien mil las que quieres ok ¿esa opción es un es un es un stock? no es una opción es un contrato ¿listo? mañana te voy a explicar más de eso no es un stock es una es un contrato es un papel es una opción precisamente como cuando vas a comprar una casa ¿listo? para que todos me entiendan comprar un stock es como comprar la casa ¿verdad? estoy comprando algo tangible la casa pero comprar una opción es firmar el contrato para comprar la casa ¿verdad? el contrato dice que vas a poder comprar esta casa en cien mil dólares y tienes un mes para cerrar el negocio esto es una opción ¿qué te da ese contrato cuando lo firmas? cuando tú firmas ese contrato y le das al dueño de la casa mil dólares para decirle que está serio en el negocio ¿qué te da ese contrato a ti? como un derecho de obtener te da el derecho de comprar la casa ¿verdad? sí ¿pero estás obligado a comprar la casa? pues depende si me parece digamos si la casa ya no nadie está obligado a comprar la casa ¿estás obligado a comprarla? no nadie te va a poner una pistola en la cabeza y te va a decir que estás obligado a comprar la casa tienes un derecho de comprarla si tú quieres entonces ¿qué tienes que hacer? pagar los 99 mil que hacen falta ¿sí o no? sí pero si dices no la quiero comprar ya no me gustó ¿qué es lo que va a pasar? que pierdes los mil dólares que pusiste ahí y se acabó el problema ¿sí o no? igual pasa acá no estamos comprando los stocks estamos comprando un derecho ¿listo? una opción de compra o de venta ¿vale? luego te doy más detalles sobre eso ok perfecto perfecto gracias Oscar con gusto bueno bien tengo a Luz Monsalve adelante Luz sí buenas noches ¿cómo estás? buenas noches muy bien aquí esperando aprender algo sí solo le quería preguntar ¿cómo hago yo para integrar a la otra persona que dijiste que tenía derecho que no está aquí en el grupo? con Tatiana dile a Tatiana Tatiana ¿cómo le doy el acceso a mi invitado? y ella te lleva por los pasos ¿listo? perdón ¿me salgo o no? no 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 quédate aquí escríbele a Tatiana por el WhatsApp ok y dile ¿qué tengo que hacer? ok gracias Tatiana espérate Tatiana ¿estás aquí? bueno seguramente estás respondiendo hola hola sí estoy por aquí estoy atendiendo algunos chats bueno las personas pueden compartir el link de Zoom para que sus invitados se conecten a esta clase en un momento mañana les estoy enviando un link para que puedan registrar a su invitado con el nombre el correo y el teléfono y de esta manera invitarlos a que se unan al grupo a la experiencia VIP y que tengan los mismos derechos que ustedes tienen al adquirir la experiencia super ahí está Luz simplemente copias el link y se lo reenvías a tu amigo o amiga bueno gracias con gusto bueno ¿alguna otra pregunta Luz? ¿o era solo eso? no solo eso gracias perfecto vamos con José Álvarenga hola buenas noches a todos ¿cómo estás? bien gracias muchas gracias aquí emocionado porque de hecho yo estoy como el otro compañero que dice que está a menos cero ok de hecho compré un cursito de Udemy hoy ayer por la tarde para aprender algo acerca de esto a leer las candlesticks y todo eso entonces porque estoy muy interesado pero lo que quería preguntar es en esto me imagino que después de la semana hay otro curso que se puede tomar bueno yo les voy a contar de todo eso más adelante por ahora quiero que se enfoquen 100% en esta experiencia ¿listo? la pregunta la pregunta más importante que quería hacer es más o menos ¿qué tiempo se toma en desde cero hasta estar preparado para poder con confianza invertir o meterse ahí saber leer todo eso esas gráficas y todo eso 30 días un mes dos meses tres meses cuánto más o menos un un promedio ya te voy a responder seis semanas seis semanas el programa es de seis semanas correcto maravilloso la otra pregunta que quería hacer para no quitarle tanto el tiempo porque sé que tiene mucho de qué hablar este había muchos este muchos bonos muchas cosas que una lista de cosas que presentó ahí en el en el zoom entonces podría mandar una lista por correo de esas cosas y dónde y dónde podemos por ejemplo del libro dónde lo podemos bajar y una dice que es una semana de clase 12 horas una semana de trading live ya te lo ya te lo voy a mostrar mira ya te lo voy a mostrar ya entendí tu pregunta dame un segundito ya te lo voy a mostrar una vez más si quieres tomarle una foto a esta hoja que está en pantalla eso es todo lo que estás adquiriendo el día de hoy listo con la experiencia vía y ok sí sí es bueno entonces la semana de clases magistrales la vas a recibir mañana a partir de las nueve de la mañana son tres horas diarias y vas a tener cuatro clases distintas con cuatro instructores distintos vas a tomar la que más te gusta la que quieras en ese momento y las otras todas quedan grabadas listo en total vas a llevarte 30 horas de contenido bueno hoy estamos haciendo esta primera sesión de Q&A vale el martes vamos a tener otra y todos estos bonos los encuentras en la plataforma de Elite One Trading que ya te había mostrado ya te la voy a mostrar una vez más un segundito ya están viendo se ve en pantalla entonces Miguel déjame saber si se está viendo en pantalla esta si si se está viendo creo que entonces cuando ustedes lleguen mañana les vamos a dar el acceso acá vale ok les vamos a dar su usuario y su contraseña ustedes se loguean y ahí les va a aparecer este link experiencia VIP bueno ok aquí le dan click y ahí aparece todo el contenido bueno mañana va a estar vacía porque pues o bueno vacía no va a tener el video de esta noche y el de mañana bueno y las otras las vamos a ir subiendo a medida que las vamos generando listo el libro está acá fíjate ebook el seminario de gestión de riesgo está aquí aquí accedes a las alertas de discord tienes que registrar y participar en discord vas a entrar al chat oficial de discord nuestra plataforma de 24 7 aquí es donde registras a tu invitado si aún no lo has registrado y ahí está todo lo que te estoy entregando esta noche vale de acuerdo perfecto ok muchas gracias a ti con gusto bueno bien eh cómo vamos quién sigue sigue Sonia corre adelante Sonia hola buenas noches bueno me tomé la oportunidad para entrar es si he hecho algunas algunas entradas en opciones y algo así similar pero bueno no sé cómo será tu tu forma de 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 explicarlo o sea entendí todo lo que explicaste ahora pero la forma como vas a trabajar directamente pero lo cual me quedó claro es cuando tú dices otros instructores y que uno escoge la parte que a qué se refiere que uno se va con alguien que más le interese o mira sí sí te voy a decir lo que pasa es que todos los días tenemos clases de todo tipo por ejemplo eh yo enseño trading análisis yo enseño de todo pero por ejemplo tenemos un instructor que es Miguel que él solo se dedica a enseñarles plataformas de trading ¿sí? entonces si un día cualquiera tú quieres solo hablar de plataformas tienes dudas de plataformas oye cómo compro cómo vendo cómo muevo el botón aquí cómo pongo esta línea allá porque estamos aprendiendo a usar un programa y si hay dudas de esas puedes entrar a la clase de él o puedes entrar a la clase de Camilo que es otro de nuestros instructores que él enseña análisis técnico todo el día o puedes entrar a aprender análisis fundamental con el profesor Diego Llanos ¿sí? somos cuatro instructores todos los días bueno entonces en el curso natural de esta sala hacemos empezamos a las nueve de la mañana de nueve a nueve y treinta hacemos un análisis premercado bueno analizamos qué está pasando en el macro global qué está pasando en la economía cuáles son los factores que pueden afectar los mercados qué oportunidades hay antes de que suene la campana en Wall Street todo eso bueno y a las nueve y treinta cuando suena la campana empezamos a hacer trading en vivo ahí ustedes van a estar viendo seguramente muchos de ustedes no van a entender mucho no se preocupen háganme preguntas yo les voy a ir explicando recuerden esto es una experiencia y luego a las once de la mañana hay clases magistrales ahí es donde están los cuatro instructores seguramente yo mañana voy a estar con ustedes verdad y luego el martes van a estar con otro y el miércoles con otro y el jueves con otro les van a conocer a todos bueno para que conozcan todo lo que hacemos vale ok perfecto y te puedo hacer otra preguntita y ya sé que hay mucha gente queriendo preguntar y luego voy a dar la oportunidad disculpa no me voy a extender tú sugieres algún broker específico en Estados Unidos o eso ya es opción personal cuando uno no tiene mucha idea de tranquila claro que sí todos dejan participar en las mismas porque puede que uno se deje participar en opciones o otras cosas o tiene muchas aportaciones o tienes algún broker específico que nos sugiere o algo yo te voy a recomendar unos cuantos cerca de 10 brokers distintos y ustedes escogen el que más les guste por eso empecé el seminario diciéndoles que yo no estoy afiliado a ninguno yo uso TD Ameritrade y uso Tasty Trade bueno pero les voy a recomendar unos cuantos más y ustedes usan el que ustedes quieran bueno finalmente esto es como el que escoge el banco oiga me gusta el Chase o me gusta el Bank of America o me gusta Wells Fargo o me gusta Citibank ustedes escogen bueno yo les voy a recomendar los que son ideales para este trabajo y ustedes escogen muchas gracias Oscar muy amable con gusto Sonia bueno vámonos con Andrés que se habla hace rato hola Oscar muchísimas gracias por la información tan poderosa que hemos recibido hoy yo soy nuevo también yo he visto que mucha gente que trabaja esto y veo que tienen 3, 4, 5 pantallas mi pregunta nosotros vamos a tener que tener eso en casa o con un solo computador realmente lo podemos hacer esa sería una pregunta y la otra tú mencionabas que tal vez como con hora y media diaria es suficiente yo también me imaginaba que había que estar desde que abre la bolsa hasta que cierra todo el tiempo uno ahí en esas pantallas y bueno tú básicamente has dicho que eso no es necesario realmente ahí tengo un poco de dudas y me podrías aclarar referente en cuanto al tiempo y eso de la cantidad de pantallas que debemos tener como las que están acá esto es de adorno no más así pues la veo lo puedo cambiar por esta que tiene menos pantallas espérate a ver y pongo uno que no tenga tantas pantallas ¿qué tal esta? una que no tenga tantas pantallas porque la verdad solo se necesita una ¿listo? Andrés yo te cuento una historia yo pensaba que era mejor trader si tenía más pantallas en algún momento de mi carrera llegué a tener ocho pantallas en frente a mí ¿listo? y yo creía que era el super trader ¿listo? me he hecho el lobo de Wall Street me quedó en pañales y quería otras pantallas y quería me imaginaba un cuarto de 360 así donde yo me voy a girar ahí por todo lado había pantallas ¿listo? y y no fui mejor trader y no gané más plata simplemente invertí más plata en pantallas ¿listo? y cuando empecé a viajar ¿y sabes por qué tenía tantas pantallas? porque yo escuchaba hoy un video de YouTube y el gurú que escuchaba decía no yo utilizo el indicador X, Y, Z ay yo también quiero ese una pantalla para poner ese indicador y mañana veía otro video de YouTube ay no que el indicador tal también yo lo quiero y entonces llegué a un momento en el que para yo poder tomar una decisión tenía que mirar 50 cosas al mismo tiempo y yo no era mejor trader me dio análisis parálisis ¿sí? y cuando empecé a viajar porque viajo mucho todo el tiempo cuando empecé a viajar me di cuenta que yo no me podía llevar las 8 pantallas en la maleta y a donde llegaba quedaba como un tonto porque no podía hacer nada entonces ¿qué hago ahora? uso una pantalla la de mi laptop y a mucho cuando enseño uso un televisor conectas tu televisor con un HDMI y a donde tú vayas hotel Airbnb casa de amigo de amiga donde tú llegues hay un televisor ahí se conecta uno y ya tienes dos pantallas si quieres y eso es todo lo que se necesita cuando ustedes ven esos traders esos gurús ahí que le venden a uno que con 200 pantallas atrás y que no sé qué eso de fácil no tiene nada ¿listo? eso es lo más complicado del mundo es lo más estresante del mundo es lo más mejor dicho perdóname pero se queda uno sin pelo antes de tiempo ¿listo? así se queda uno eso causa un estrés terrible entonces no no es necesario con la pantalla de tu computadora es suficiente a mucho una pantalla adicional ¿listo? ¿en cuanto al tiempo del diario? en cuanto al tiempo tú te puedes quedar desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la mañana del otro día si quieres porque también hice ese trading también era de los que hacía Forex a las 3 de la mañana cuando se junta el mercado de China con el de Europa bueno una locura no no es necesario hoy en día hago trading de 9 y 30 a 11 de la mañana punto final se acabó y en una hora y media hacemos lo de la semana o lo del mes ¿listo? wow genial eso eso es todo lo que yo hago yo hago trading una hora y 30 minutos en el día no más porque si no entonces se nos vuelve otro trabajo de tiempo completo ahora al principio hay que estudiar hay que dedicarle un poco más de tiempo pero cuando uno ya sabe este arte esta profesión te digo una hora y 30 es suficiente entre uno más opera no se vuelve mejor simplemente empieza a cometer errores a sobre operar operar por revancha nada eso es necesario una hora dos horas máximo al día es suficiente y adicionalmente yo recomiendo no hacer nada los viernes bueno te voy a decir por qué porque me pasó mil veces que la plata que me había ganado el lunes a jueves la perdía toda el viernes y se siente uno miserable se siente uno de lo peor se te daña el fin de semana con la familia con tus hijos está uno terrible entonces no hay que hacerse daño el viernes es para irse a gozar lo que uno se ganó entre el lunes y el jueves y el lunes empieza uno a hacer trading con muy poquitito riesgo ¿sabes por qué? porque uno no quiere empezar el lunes perdiendo mil dólares porque entonces está uno toda la semana ay perdí mil dólares y toda la semana está uno en ese proceso entonces el lunes poquitito riesgo y ahí va uno arrancando los días de tomar riesgo son martes miércoles y jueves el viernes vete a la playa o a donde quieras o a pasar el broken bridge que tienes ahí detrás de tu ahí en tu pared lo que sea ¿listo? ok eso es lo que hacemos listo una hora y 30 minutos es suficiente para hacer esto realidad una última pregunta ¿existe algún programa o algo donde uno pueda hacer digamos trading fake que sea como de práctica sin dinero para uno como principiante claro claro que lo hay sin embargo yo recomiendo no hacerlo la mejor forma de aprender trading profesional es con dinero real desde el primer día Oscar pero voy a perder plata no no vas a perder plata y te voy a decir ¿por qué? la forma en que yo lo enseño vas a transar con dinero real con tiempo real pero con prácticamente cero riesgo ¿listo? te voy a enseñar a transar con instrumentos en los que arriesgas 10 centavos de dólar 15 centavos de dólar ¿podrías arriesgar 15 centavos Andrés? claro ¿qué pasa si los pierdes? nada no pasa nada ¿cierto? entonces ¿pero qué pasa? que estás trabajando en real tus emociones están conectadas con tu razón inmediatamente cuando usas un simulador pues te puedes ganar un millón de dólares ¿y para qué te sirve? y si pierdes un millón de dólares ¿qué haces? borras y vuelves a empezar ¿verdad? no hay emociones por eso la estadística no miente el 95% de los traders que entrenaron en cuentas de simulador queman sus primeras cuentas reales ¿por qué? ¿por qué si ya se han ganado un millón de dólares en el simulador ¿por qué perdieron la primera cuenta? sí, tiene sentido nunca tuvieron las emociones ahí ¿verdad? tú pones dinero real y apenas ver ese número en rojo empiezas el corazón a palpitar las manos a sudar y a uno se le olvida todo lo que aprendió en ese año trabajando en el simulador entonces por eso vamos a aprender a hacerlo desde el primer día con dinero real ¿listo? muchas gracias a ti Andrés con gusto bueno vámonos con José Torres adelante mucho gusto muchas gracias por la enseñanza que nos estás dando mi pregunta tengo varias preguntas la primera es ¿cómo es la experiencia de trader real de estar haciendo transacciones reales y va con respecto el mejor horario como acabas de decir es de 9 y media a 11 estar haciendo trading real y cuéntanos cómo es tu experiencia cómo cómo te ha ido con los estudiantes que siguen los lineamientos que tú dices en truario real bueno listo entonces el mejor horario es cualquier horario realmente para esto cualquier horario es buen horario si es cierto que entre las 9 y 30 de la mañana y las 11 que es la hora que transamos nosotros hay más volumen hay más participantes activos ¿sí? y el volumen es mayor entonces como que hay más oportunidades ¿sí? y lo mismo sucede a las 2 de la tarde bueno de 2 a 4 de la tarde de hecho yo tengo otro grupo de opciones avanzadas y transo de 2 a 4 de la tarde con otro grupo ¿sí? son los dos horarios del día que hay más volumen pero en realidad cualquier horario es un buen horario bueno pero para seguirte a ti Oscar para trabajar de 9 a 12 del mediodía definitivamente ¿hay alguna forma a esa hora estamos trabajando ¿hay alguna forma que podamos entrar a esos trades real de 2 a 4? bueno pues si haces parte del grupo de opciones avanzadas pero si apenas estás empezando no te va a servir creen ok hay que primero aprender lo básico y luego lo más avanzado ¿sí? la técnica es yo entro a este Zoom y tú estás con tu computador mostrándonos estoy comprando acciones de tal compañía y uno va siguiendo lo que tú estás haciendo es básica y tú dices vamos a vender esto y salimos es más o menos esa es la tal cual tal cual ya te voy a dar aquí un ejemplito para todos que es lo que van a ver mañana no se asusten bueno porque así es esto del trading y con entrenamiento se va aprendiendo ¿listo? mientras cargo aquí mi aplicativo y ahorita les muestro entonces me dijiste ¿cuál es el mejor horario? cualquier horario para seguirme a mí trabajar conmigo a las 9 de la mañana hasta el mediodía de lunes a jueves bueno o en el programa más avanzado de 2 a 4 ¿listo? si no quieres estar en el más avanzado ¿cuánto hay que pagar o cómo funciona para el horario? bueno pues si te interesa el horario y todo claro lo discutimos yo te digo de qué se trata nos sentamos hablamos y yo te explico en qué consiste el programa y todo lo demás ¿listo? yo hago trading pero normalmente lo hago de 9 de la mañana a 12 del mediodía ¿vale? me hiciste otra pregunta ¿cuál fue? se me olvidó ¿cuál fue la otra pregunta que me hiciste? la otra la otra pregunta era la experiencia ¿cuál era la experiencia? ¿cuándo se pierde? ¿cuándo se gana? ¿cómo se maneja? sí claro bueno la experiencia es que las personas que siguen el paso a paso les va muy bien y las personas que se saltan de la clase 1 a la clase 50 les va muy mal y entonces empiezan a aprender a golpes y queman sus cuentas y pierden dinero ¿y por qué? porque se meten a una operación y en mitad de la operación me preguntan Oscar ¿y cómo vendo? ¿cómo así que cómo vendo? ¿luego en qué entraste? no acabo de comprar un contrato de Tesla es la que me costó 500 dólares ¿cómo así que compraste un contrato de 500 dólares? ¿por qué? ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta? no, 500 dólares ¿y por qué estás haciendo eso? si ya te volaste por encima de tu nivel de riesgo ¿qué es el nivel de riesgo? ¿cómo así? luego no has visto la etapa básica no, no me salté de una vez a comprar y a vender bueno pues literalmente a las personas que no les va muy bien al principio es a las personas que tienen tanto afán de ganar dinero que se saltan todos los pasos de un programa que tiene y está diseñado para seguir el paso a paso te llevo desde menos uno como alguno de ustedes me decía a ser trader profesional en seis semanas pero existe una metodología y un paso a paso ¿listo? y lo que ustedes van a ver mañana es lo que ya hacen los estudiantes que están entrenados y es lo que van a hacer ustedes cuando ya estén entrenados ¿listo? hay muchas cosas que no mencionamos porque las vas a aprender en tu proceso de formación ¿si es claro? sí muchas gracias si sigues los pasos vas a ser como Armando el señor que les mostré hoy que decía el trader te da tiempo para vivir ¿se acuerdan de él? sí Armando y su hermano el que dijo que se había hecho 20 mil dólares en mayo y que ahorita llevaba como otros 17 mil ¿se acuerdan? sí, sí sí Oscar me acuerdo de él la pregunta es lo que pasa es que por el horario de mi trabajo ver las grabaciones que tú dices todo está grabado pero ver las grabaciones en tiempo real no me va a servir para hacer las transacciones ¿cierto? bueno vas a aprender a hacer swing trading cuando empiezas en el trading así como yo empiezo voy a silenciar ahí los micrófonos listo entonces ahora sí listo creo que ya silencio los micrófonos entonces cuando uno empieza yo también empecé y fui empleado uno hace swing trading uno deja todo programado por la noche la plataforma realiza tus operaciones automáticamente si cumplen ciertos parámetros y de la misma manera vende si vas ganando o vende si vas perdiendo listo eso es lo que uno hace al principio cuando no puede dedicarle todo el tiempo uno hace swing trading listo eso lo vas a aprender a hacer perfecto muy bien y la otra cosa es tú recomiendas Fidelity como broker te parece bueno Fidelity cualquier broker que esté en los Estados Unidos es un buen broker listo ok ok gracias que esté en los Estados Unidos fuera de Estados Unidos ninguno recomienda hola vale sigue Junior Junior bueno por favor cierren sus micrófonos dale Junior adelante hola 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 Oscar como estás si te comento yo si tengo bastante experiencia no bastante pero si si he tenido la experiencia de hacer transacciones con con lo que es Option y de verdad que me encanta y creo que eso es para mí he tenido una buena experiencia en lo que te digo en en ver la todo lo que tú has mencionado no el 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 porcentaje de ganancia que hay el el margen de riesgo el el poco riesgo que existe comparado con otros instrumentos en sí los tiempos de ganancia es muy rápido entonces lo que yo personalmente no he podido tener una consistencia en en el tema de la ganancia no no sé si lo atribuyo mucho a ese eso lo que tú también mencionas como el proceso este de de tema emocional la revancha los tiempos entonces eso creo que es lo que me gustaría enfocarme más en en aprender y poder tener también un un control de ese riesgo en en cuestión de lo que sería el el proceso y el sistema entonces mi pregunta es cómo 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 tu tu programa autosistema lo lo hace o cómo ayudaría a poder lograr eso y y que ya desde ya por ejemplo me encanta lo del viernes no hacer trading porque a veces me he vuelto loco haciendo todo lo que he ganado la semana lo he metido el viernes y el viernes para abajo bueno ya te apagas viste yo no soy el único entonces bueno mira listo junior pon cuidado sé que ya conoces el mercado de opciones por ende ya sabes que es totalmente posible ganarse 100 200 300 y más por ciento en minutos qué bueno que alguien aquí ya lo pueda validar por si acaso todavía tenían dudas es completamente realizable en este mercado ahora bien el problema que estás teniendo es que hoy ganas mañana pierdes pasado mañana vuelves a ganar y después vuelves a perder y estás así pero realmente no vas para ningún lo que me ha pasado entonces es un tema de consistencia sigo emocionado sigo emocionado y contento con eso me encanta pero no hay consistencia entonces hay que trabajarle a la consistencia ya sabes que estás parado donde tienes que estar parado pero ahora hay que trabajarle a la metodología y a la consistencia yo no sé qué estrategia utilizas pero yo te voy a enseñar a seguir una estrategia paso por paso ¿listo? y en esa estrategia uno sabe si algo es para uno o no es para uno ¿listo? entonces vas a tener consistencia te voy a enseñar a ganarte 10, 20, 30% operación tras operación tras operación tras operación te voy a enseñar a gestionar el riesgo de una forma que te permite trabajar sin presión psicológica ¿listo? entonces si acaba el trading por revancha si acaba la ansiedad de ganar más o de ganar menos y si hay un movimiento en contra pues hay un hay un stop hay una salida en un punto en el que matemáticamente la probabilidad está de tu lado entonces vamos a empezar a entrar a un sistema de probabilidades ¿listo? te voy a enseñar a operar en zonas de beneficio y riesgo de 2 a 1 y todo este tema ¿no? te voy a llevar por todo un proceso en el que al final pues vas a tener esa consistencia que estás buscando miren yo les digo una cosa las opciones financieras le permiten a uno ganarse si en 200 300 yo he tenido operaciones de 1500 2000 3000% eso suena absurdo a veces creen que uno está pues vendiendo cortinas de humo pero yo sé que si ya han hecho opciones lo han visto lo han vivido es posible es totalmente realizable ahora bien estoy yo en un sistema en el que me voy a apuntarme a ganar 3000% todas las veces yo estoy en un sistema al que yo le apunto a ganarme entre 10 a 20% en todas las operaciones 10-20 10-20 10-20 y si tú haces eso te garantizo que en un año triplicas o incluso cuatruplicas tu dinero y solo le estoy apuntando a ganarme 10 a 20% Oscar pero te puedes ganar 500 si cuando la operación me dé los 500 recibo 500 y 1000 y 10.000 con brazos abiertos pero si me da 10 o 20% yo ya estoy asegurando mis ganancias y ya tengo ese dinero en mi bolsillo y ya no se me va si me da más pues pongo más pero si no me voy con 10 o 20% entonces te voy a enseñar a ser consistente a la hora de generar tus ganancias y también ser consistente a la hora de salir cuando las cosas ya no son porque también se pierden entonces que es lo que vamos a hacer cuando haya pérdidas hay pérdidas chiquititas cuando hay ganancias hay ganancias más grandes ¿verdad? entonces como en cualquier otro negocio aquí también hay pérdidas las van a ver de golpe yo mañana tengo un stop dos stops que se yo pero también van a ver ganancias porque siempre las hay y eso es lo que te permite un método ¿sí? entonces la curva de un trader profesional se ve de esta manera John ya te lo voy a mostrar la curva de un trader profesional se ve de esta manera tú ganas arriesgas un poco de lo que te ganas vuelves y ganas arriesgas un poco vuelves y ganas arriesgas y siempre uno va en esta ruta un trader aficionado gana hoy arriesga todo lo que se ganó pierde mañana vuelve y ganó vuelve y arriesga todo lo que se ganó vuelve y pierde vuelve y gana arriesga todo o más y entonces pierde y en general se ve de esta manera ¿no? y nunca va uno para ningún lado o casi siempre va uno a esa encaída ¿qué ha pasado o sí o no? este era yo este era yo cuando hacía Forex y me ponía metas de ganarme 100 dólares diarios o 200 dólares diarios y me los ganaba y entonces volvía y arriesgaba todo y los perdía o en la primera operación no me ganaba los 200 que me tenía que ganar entonces ahora me tengo que ganar 400 y tomaba más riesgo y terminaba por acá abajo bueno entonces olvídate de eso vamos a trabajarle a la consistencia ¿van a haber pérdidas? sí pero son pérdidas pequeñas si te ganaste 100 arriesgar 50 o 30 de lo que te ganaste y vuelves y entonces siempre va uno en este sentido van a haber retrocesos claro que van a haber retrocesos pero siempre estamos pisando en suelo firme ¿vale? y esto es lo que nos permite hacer 3x o 4x de nuestras cuentas año tras año consistencia bueno consistencia y una pregunta más discúlpame que te interrumpa es el tema de este no hay que adquirir nuevos sistemas ni nada porque yo uso el TC2000 y tengo el E-Trade bueno yo te voy a recomendar otras plataformas yo uso Tinkorswim y TastyTrade las que tienes te funcionan muy bien pero por ejemplo en TC2000 estás pagando comisiones mensualmente ¿verdad? no, no, no en TC2000 solamente tengo el programa mensual de como 30 dólares al mes me parece ¿qué tal una que no te valga nada? y te ahorras 360 al año para eso es 30 sí sí bueno bien yo te voy a recomendar unas plataformas para que puedas para que puedas trabajar ¿listo? ya y el programa en sí sería como un tema de de una membresía por pago por clase o yo te voy a contar John yo te voy a contar de qué se trata más adelante ¿listo? por ahora quiero que te enfoques en darte cuenta si esto es para ti si te gusta la manera que yo enseño y todo lo demás ¿listo? primero quiero mostrar el valor que vas a recibir ¿listo? ya, ya está bien y la última pregunta es como en este caso porque también siempre como que esto lo hacemos con mi esposa porque ella está en casa con los niños y yo generalmente trabajo y le toca viajar y como que lo hacemos más como un equipo en ese proceso no había problema de que ella fuera como parte de las clases o también ingrese en las plataformas y eso bueno eso lo discutimos cuando estés en ese proceso ¿listo? en ese punto ok dejémoslo así Junior pero definitivamente las puertas están abiertas para todos claro que sí voy a darle el paso a Carlos Villa que está aquí se va a hablar hace rato bueno Juan Junior con gusto gracias a ti buenas noches señor ¿me escucha? señor ¿cómo estás? bien gracias acá soy el el menos cero lo que sé de esto es lo que he visto en el abrumador mundo del YouTube que lo que hace es mucho ruido en el conocimiento porque no va algo lo que he escuchado usted es básicamente tener paciencia esperar y el control de las emociones eso derribó varias preguntas que tenía entonces lo que me causó curiosidad que me imagino que en su momento se verá es si usted nos explica eso de las plataformas que estaba hablando con Junior cómo activarla cómo todo eso para empezar a trabajarlo y otra dudita pequeña es cuando dices que enseñas a ganar el 20 el 10% es del total de la cuenta o de la inversión que se haga porque son valores diferentes ¿cierto? listo entonces voy a empezar de adelante hacia atrás listo entonces Carlos la rentabilidad la medimos por inversión ¿sí? si acabamos de hacer una operación en la que invertiste 100 dólares y te ganaste 20 dólares por ende te ganaste el 20% de esa operación ¿listo? y lo que estoy diciendo es que te voy a enseñar un método en el que te enseño a ganarte 10 a 20% en cada operación ¿listo? eso puede significar el no sé el 8% de tu cuenta la primera semana o el 20% de tu cuenta en los dos primeros meses ¿listo? pero ese método te permite triplicar o cuatruplicar tu cuenta año tras año ¿listo? solo apuntándole al 10 o al 20 en cada operación lo que pasa es que para hacer eso necesitamos montarnos en un instrumento que genere alta rentabilidad ¿cuál? las opciones financieras ¿sí? yo no le estoy apuntando a ganarme el 200 el 300 pero si a ganarme ese 10 ese 20 que ese instrumento lo puede generar fácilmente a eso es a lo que me refiero ¿sí? entonces es rentabilidad por operación bueno por operación ¿vale? luego dijiste que si les voy a enseñar lo de las plataformas bueno este programa esta experiencia no incluye obviamente no te voy a enseñar ni te vas a volver experto en trading en una semana pero si te voy a mostrar herramientas que uso por ejemplo aquí ya la cargué y les puedo mostrar a ustedes más o menos lo que yo y lo que van a ver mañana ¿qué se me hizo? el botón un segundito vean por ejemplo esto se llama Think or Swim ¿listo? Think or Swim y en esta plataforma pues uno tiene gráficos de velas les voy a enseñar cómo se leen estas velas dentro de este curso si lo quieren llamar así dentro de esta experiencia dentro de las clases les voy a enseñar cómo leer estos gráficos alguien me decía oye ¿puedo yo hacer las líneas y los dibujos y analizar? sí claro te voy a enseñar a hacer este tipo de líneas y cómo se van a trazar y todo este tema te voy a enseñar que son también ¿listo? compramos vendemos esto es lo más sencillo del mundo obviamente una vez uno se ha entrenado al principio esto es súper abrumador bueno súper abrumador porque hay líneas colores y aquí no han visto nada todavía mi plantilla de trabajo normalmente se ve de esta manera ¿listo? tengo cuatro gráficas simultáneamente esto es lo que van a ver mañana cuando se conecten en vivo ¿listo? tengo siempre cuatro pantallas el S&P 500 el Nasdaq y dos otras dos gráficas en donde estoy analizando otras dos compañías simultáneamente más otros indicadores que tengo acá y típicamente aquí a la izquierda están viendo escáner algoritmos que me están buscando esas ideas en donde compramos y vendemos entonces esto al principio es súper abrumador Oscar ¿y qué son todos esos puntitos de colores rojos y verdes y esas líneas y todo eso no se preocupen eso lo vamos a ir aprendiendo paso por paso ¿listo? lo que quiero que vean es cómo partimos de esta gráfica a un análisis en donde yo puedo inferir si los precios van a pasar de aquí aquí y si tenemos la probabilidad de nuestro lado entonces vamos a comprar y posiblemente minutos después vamos a vender y vamos a reportar ganancias o posiblemente reportamos pérdidas porque también ocurre ¿listo? y les voy a mostrar mi pantalla de qué estoy ganando qué estoy perdiendo porque debe ser transparente ¿listo? si los invitan a estas sesiones y no les muestran sino sólo números verdes salgan corriendo porque no es verdad aquí hay rojos y verdes todos los días bueno número uno número dos pues lo van a ver en tiempo real ¿no? y lo van a ver durante toda la semana que es lo que a mí más me interesa porque normalmente y corríjanme y ya nos los han invitado a estas sesiones en donde en donde de golpe les muestran una operación en vivo por 10 minutos y ¡ay listo! mira nos ganamos mil dólares listo se acabó la sesión y ya ustedes van a estar conmigo todo el día mañana el martes el miércoles y el jueves y va el mercado va a estar bajista un día alcista al otro lateralizado el siguiente no sé qué va a pasar Putin sale en las noticias y le declara la guerra a Estados Unidos no sé qué efecto va a tener eso en el mercado eso se llama trading real y en vivo y vamos a estar una hora y 30 minutos todos los días lo que pase en el mercado y como se presente lo vamos a abordar y ustedes se van a dar cuenta cómo la metodología que utilizamos nos permite ganar dinero o por lo menos aprovechar las oportunidades en las condiciones del mercado como esté ¿vale? entonces no un día no dos sino tres cuatro días ¿listo? para que ustedes vean y puedan validar que todo lo que usemos es auténtico y genuino ¿listo? y transparente primero que todo a mí no me da pena perder en una operación y que ustedes me estén viendo uy no ¿qué ibas a ganar? bueno también se pierde entonces es como tú gestionas esas pérdidas como aseguramos de que las pérdidas sean así de chiquititas y cuando ganemos vas a ver cómo es cuando ganamos ¿listo? casi que las pérdidas desaparecen por completo bueno de eso se trata si me están siguiendo chicos ¿cómo vamos hasta el momento? entonces esto es lo que van a ver muchas gracias están abrumados ¿vale? todo se puede aprender con horas de entrenamiento ¿listo? super bueno ¿cómo vamos? le voy a dar la palabra a Rafi adelante con gusto Carlos ¿sí? ¿aló? sí te escucho hola Oscar ¿cómo estás? buenas noches muy bien gracias muchas gracias Oscar pues ya los compañeros ahorita han resuelto varias de las preguntas que yo creo que todos tenemos pero sí me gustaría saber en en el sistema que tú usas tenemos un poco de experiencia sobre ya el trading y opciones yo uso el TC 2000 ok y también pues tengo dos brokers con los que trabajamos en el en los tiempos de la mañana ¿tú tienes una específica hora para entrar a las compras para hacer las entradas? no trabajo desde las nueve de la mañana apenas suena la campana empezamos y vamos analizando y cuando encontramos un patrón de precio que se ajusta a nuestra estrategia y todas las condiciones están dadas en ese momento compramos pueden ser las nueve y treinta y uno las nueve y cuarenta las nueve y cincuenta yo no hago ese trading de que no es que son las nueve en punto entonces compramos y a las nueve y diez ya estamos fuera como otros personajes no lo hago de esa manera estoy enfocado en un patrón de precio ¿listo? mejor dicho yo estoy buscando la chica de vestido blanco con zapatos rojos que mide uno con ochenta y camina de tal forma y se acabó de subir a la andena esa es la que me interesa si no se ve como ella no me interesa paso la página y busco otros ¿listo? yo estoy buscando algo muy puntual y si esa chica pasa a las diez de la mañana o a las once o a las nueve cuarenta y cinco ahí es cuando me interesa no antes ni después ¿listo? correcto ¿en qué marco de tiempo analizamos las gráficas en tu pantalla? pues yo tengo la disciplina muy buena pregunta yo trabajo todos los tipos de operativo yo trabajo swing intradía scalping y largo plazo normalmente hago scalping porque obviamente tengo doscientas o trescientas personas en mi sala esperando por valor entonces usamos periodos de corto tiempo scalping lo hago en cinco minutos ok intradía lo hago en dos horas cuatro horas o un día perdóname dos horas o cuatro horas y swing lo hago en gráficas de un día ¿sí? ok y a veces aparecen oportunidades de largo plazo donde compramos hoy y pienso vender el año entrante ¿sí? perfecto entonces todas las cuatro operativas las practico y las vas a aprender no en esta semana pero si decides continuar vas a aprender scalping intradía swing y largo plazo bueno tanto así que tenemos un profesor dedicado a hacer análisis fundamental para estudiar oportunidades de largo plazo ¿listo? y estamos hablando para entrar en los calls y los puts con tus opciones en la que se haya la oportunidad se entra correcto o sea operamos en largo o en corto ¿listo? para que ustedes sepan mañana les voy a contar una de aquí de anticipo cuando yo digo la palabra largo voy a entrar en largo ¿listo? entrar en largo o entrar en corto ¿listo? es una expresión que uno por el principio dice ¿qué significa? largo significa que yo creo estoy esperando que los precios hagan esto suban ¿listo? entrar en largo significa que yo estoy esperando que los precios suban y entrar en corto significa que estoy esperando que los precios hagan lo contrario es decir que sigan cayendo en las dos eventualidades se puede ganar dinero bueno las personas que ya hacen trading ya saben esto los que no se estarán preguntando oye uno ¿cómo gana cuando los precios caen? bueno porque usamos un instrumento que se llama un put y estos ganan dinero si los precios caen y cuando los precios suben utilizamos un instrumento que se llama un call entonces mañana me van a escuchar hablar de la palabra call y la palabra put ¿listo? si creo que los precios van a subir voy a estar usando un call y si creo que los precios van a caer voy a usar un put ¿listo? y entre las dos eventualidades puedo ganar dinero ahora bien si yo uso un call pensando que los precios van a subir pero por el contrario empiezan a caer entonces voy a estar perdiendo dinero y lo más seguro es que tenga que usar un stop y salir de mi operación cortar las pérdidas ¿listo? lo mismo si entro en un put y los precios no caen sino que empiezan a subir voy a perder dinero entonces tengo que cortar mis pérdidas y usar un stop ¿listo? entonces son algunos de los términos que voy a usar mañana y así funciona más o menos y en el curso de la semana pues van a ir teniendo cada vez más claridad esta conversación la tengo diseñada para tenerla con ustedes el miércoles el miércoles les voy a enseñar todos los detalles de calls y puts bueno también les voy a enseñar sobre estos diagramas como los leemos como los interpretamos cual es el sistema que yo utilizo que es lo que me permite tener el nivel de consistencia que tengo y que tienen mis estudiantes y todo lo demás ¿listo? entonces de nuevo es una experiencia en donde van a ver todo lo que somos capaces de hacer en una hora y 30 minutos de trading real ¿vale? ok muchas gracias super gracias gracias muy amable con gusto con gusto Rafa César voy contigo adelante buenas noches si ¿cómo estás César? buenas noches bien gracias quería preguntarte dos cositas una tú dices que utilizas TD Ameritrade o sea Schwab ahora si ahora se llama Schwab bueno todavía creo que se pueden abrir cuentas con TD Ameritrade pero en mayo ya le pertenece a Schwab completamente ¿listo? creo que ya no se puede porque ya lo están haciendo migrar ok entonces es Schwab Charles Schwab y tú nos explicas el cómo el poder uno consignar en Schwab desde por ejemplo en mi caso desde Colombia ok bueno listo mira el scope de este programa de esta semana no incluye aperturas de cuentas ni plataformas el programa de formación del que te voy a hablar en unos días definitivamente incluye desde abrir la cuenta te acompañamos incluso te llevamos a mano te llevamos uno a uno a abrir tu cuenta y todo este proceso de fondeo y todo lo demás ¿listo? perfecto y según bueno estoy como muy atento al tema quiero aprender primero antes de entrar bien al mercado no de verdad como tú dices no recomiendo que uno haga simuladores porque pues son mentirosos uno se confía y eso es falso pero si tú recomiendas cuentas de fondeo o definitivamente operar solamente sobre tu propio dinero bueno mira esto de las cuentas de fondeo está muy de moda para que sepan los que no saben cuentas de fondeo es que una empresa supuestamente te da plata a ti para que hagas trading ¿tú le darías plata a una persona que está aprendiendo para que haga trading? César ah no no definitivamente no ¿bajo qué condiciones me darías plata a mí para hacer trading? pues cuando tú tienes una experiencia como bueno en buffet listo entonces lo que hacen estas compañías es que primero tienes que pasar un examen ¿no? por el cual te cobran o sea ese es el negocio de estas empresas ponerte a hacer un examen que cuesta plata pasar el examen ¿listo? y ahí ellos están facturando después de que te dan la cuenta de fondeo tú tienes que poner un billete ahí también no creas que es gratis entonces tú pones un dinero tuyo ellos te ponen un tanto más ¿sí? ¿me estás siguiendo? sí claro que sí listo empiezas tú a hacer trading cuando vas ganando todos felices ¿verdad? una parte de las ganancias son tuyas otras de esa empresa ¿cierto? y cuando empiezas a perder ¿cuál plata crees que es la que se pierde? ¿la de ellos o la tuya? la mía apenas tu plata se pierde ellos liquidan todo y la platita de ellos queda libre bueno la casa nunca pierde esas son las cuentas de fondeo yo no recomiendo esa cuestión porque siempre está uno con estrés o sea es un estrés innecesario el trading como tal es estresante así nomás imagínate uno ponerse esa presión adicional y a veces no te dejan hacer operaciones o sea uno no está libre uno está trabajando con las manos amarradas porque obviamente te ponen muchas restricciones porque estás usando plata que no es tuya entonces no se necesita nada de eso aprendan a hacer opciones o trabajar con su propio dinero se necesita muy poco para empezar y pueden llegar muy lejos y no tienen el estrés de estar pasando cuentas de fondeo ni de que les digan si puedes hacer esto o no puedes hacer aquello nada de eso sean libres cuando uno está libre uno funciona mejor es mi opinión ok y bueno última pregunta ¿cuánto piensas tú que uno debería invertir para tener digamos un ponerse uno su salario y salirse de esa carrera de ratas de trabajo de 8 a 5 ¿cuánto piensas que uno debería invertir? bueno mira tanto educacionalmente como en la cuenta yo creo que uno puede hacerse un un salario muy bueno con una cuenta de 5 mil dólares literal uno con 5 mil dólares se puede poner un salario de mil dólares al mes entrenando y preparándose no se necesitan miles y miles y miles de dólares es una falsa concepción no necesitas pararse en el instrumento indicado con la estrategia indicada eso es todo si tú te ganas de 10 a 20% en cada operación con una cuenta de 5 mil dólares bien administrada te puedes hacer mil dólares al mes sin tomar mayores riesgos nada ok yo saqué Tinko perdóname Swap y T.A. Meritrade te permiten hacer cuentas menores a 25 mil dólares con tranquilidad bueno es que la restricción de las 25 mil dólares es para una cuenta de margen bueno una cuenta de cash la puedes abrir con 100 dólares ok ok y ya en el siguiente curso que espero que que podamos hacerlo nos enseñarás todo eso claro claro César claro César entonces todo este cuento de los brokers y toda esa cantidad de plata bueno es verdad hasta cierto punto es verdad si quieres hacer una cuenta de margen bueno pero para cuentas de cash con 10 dólares ya puede uno abrir una cuenta de cash también tienes a TastyTrade tienes a Interactive Brokers tienes a E-Trade por aquí me preguntaba Víctor Quintana que tiene una cuenta con E-Trade pero solo me ha dado acceso a nivel 1 hasta donde me alcanza para hacer trading Víctor tienes que llamarlos y pedirles que te autoricen nivel 2 bueno te van a hacer unas preguntas te van a pedir ahí que respondas una información y así es que se hace bueno bueno bien respondí tus preguntas si Oscar muchísimas gracias perdóname ok listo voy con Cata Catalina supongo su nombre Cata Kat si ok buenas noches Oscar como está mi pregunta es la siguiente para poder empezar las clases esta semana se necesita tener abierta la cuenta de cualquier broker porque yo he tratado de abrirla y he tenido un poco de problemas con abrir la cuenta entonces mañana pues lo voy a volver a intentar y quería saber si se necesita eso porque es la parte que me cuesta mucho poder comprar y vender ok no es la parte que no entiendo estoy ahí a menos cero bueno Cata entonces primero que todo no necesitas una cuenta para las clases de mañana ni las de pasado ni el resto de la semana o sea no se necesita que tengas una cuenta lo que necesito es que estés dispuesta a aprender bueno porque el afán en este momento debe ser aprender no salir a comprar y a vender listo es más prefiero que no te aprueben la cuenta todavía sino por allá después de unos dos meses hasta que aprendas cómo se hace esto profesionalmente porque el problema cuando uno tiene tanta ansiedad de empezar a comprar y vender es que te pasa lo que les estaba contando ahorita ven la primer clase y se pasan a la última en donde están las clases de comprar y vender entonces mejor que no te den la cuenta todavía aprende primero y luego sí listo ok muchas gracias bueno con gusto voy con Luis Cuervo adelante Luis Cuervo a la una Luis Cuervo no mentiras está Luis por ahí no que he levantado la mano listo voy con Liliana adelante Liliana tampoco ok voy a leer aquí en el chat tengo la cuenta de Broker con Wells Fargo todos absolutamente todos tienen esa plataforma de la cual estás hablando donde encuentro esa plataforma Caterine hola hola sí quién habla Liliana Liliana qué pena es que como estoy por teléfono no estaba no se acostumbrada a tener Zoom por teléfono primero buenas noches gracias desde hacía tiempo quería estar en tus clases yo también vivo aquí en Nueva York y me han hablado muy bien de ti entonces lo que pasa es que si a veces es el factor tiempo y yo soy la que hago los taxes y yo sé que me dijiste que no importaba pero yo no le puedo decir al que va a hacer los taxes ahora no sabe que yo estoy en trading entonces era la única o sea dije es ahora o nunca es más estaba haciendo ahora unos impuestos y dije voy a cerrar todo y de verdad me voy a dedicar bueno yo también yo quiero aprender eso más que todo aprender yo soy una persona ya de 60 años y quiero retirarme súper bien no quiero seguir trabajando mucho o sino trabajando por raticos por hobby y segundo yo he estado yo soy muy inquieta con lo de la tecnología y me llama la atención todo lo que estamos viendo ahora de inteligencia artificial ¿no? yo sí quiero hacerme unos cursitos para medio entender también lo básico y he visto en youtube o no tanto en youtube en face que a veces le llegan a uno mensajes que como uno con la inteligencia artificial puede empezar a trabajar que en inversiones y todo eso mi pregunta es eso sí a largo plazo uno no tendría necesidad de hacer cursos sino que la inteligencia artificial le diría a uno el momento adecuado o sea es una pregunta como como entiendo la pregunta que se están haciendo muchos oiga será que me puedo acostar a dormir y que el robot me va a hacer el millón de dólares al otro día bueno esa gente todavía está ahí esperando a que llegue el millón de dólares bueno es un futuro bien utópico no sé si se vaya a dar en algún momento el futuro de esta tecnología definitivamente promete muchísimas cosas no sé si en algún momento vamos a poder acostarnos a dormir y un robot nos va a llenar los bolsillos de dinero ojalá llegue ese día y aprendamos a hacerlo por el momento no es así el trading algorítmico no es un secreto el trading algorítmico tiene años pero se necesita mucha habilidad listo ok que te están vendiendo ahorita que les venden a todos ustedes ojo con eso es un bot le dicen un bot es un algoritmo es un programa que compra y vende que configuran en tu cuenta y ahora tú no eres el que oprime el botón de comprar y vender sino es un algoritmo y el algoritmo gana plata algunas veces y también pierde y conozco gente que ha quemado sus cuentas por el bot y otros que han ganado dinero entonces yo personalmente no comparto el el concepto de acuéstate a dormir y gana dinero creo que especialmente en esto en lo más en lo más importante que es el recurso económico es donde uno más debe estar consciente y enfrente y prestandole atención a todo lo que a lo que está sucediendo ¿no? puede funcionar muy bien para muchas personas para otros no ha funcionado muy bien creo que es una pregunta que está ahí abierta eventualmente con el desarrollo de la tecnología pues seguramente va a ser posible pero les digo una cosa el día que nosotros los inversionistas minoritarios empecemos a ganarle a los bancos y a las instituciones financieras todos los días ese día el mercado de valores se acaba acuérdense de eso el día que ellos se den cuenta que nosotros pusimos robots a trabajar y a robarles el dinero a ellos entonces ese día se acaba el mercado de valores o va a cambiar las reglas o algo va a pasar ¿listo? porque las instituciones y los grandes bancos no van a permitir que nosotros nos empecemos a llevar su dinero la bolsa de valores es un dinero de es un juego así lo llaman de suma neta cero ¿qué significa? que si yo hoy me gané un dólar alguien perdió un dólar en el mercado si tú hoy te ganaste un dólar alguien lo perdió en algún lado entonces si yo empiezo a ganar dólares todos los días ¿quién los está perdiendo? y si todos nosotros empezamos a ganar dólares todos los días colectivamente en cantidades las instituciones lo están perdiendo cuando esa balanza se incline en ese sentido el mercado de valores va a dejar de ser el que es entonces todo este tema de la inteligencia artificial puede ser puede ser puede funcionar pero lo que yo te voy a enseñar es un arte una habilidad bueno te voy a enseñar una profesión ah bueno gracias sí yo estoy a hacerlo tú personalmente gracias te voy a enseñar cómo lo haces tú y cómo tomas las decisiones tú bueno ok gracias vale Liliana con mucho gusto bueno vámonos con Alberto iPhone de Alberto iPhone de Alberto no está por ahí vámonos con René Páez por ahora buenas noches profesor cómo me le va muy bien cómo estás acá desde Tunja Colombia ah qué bueno ya está calientito por allá con el cambio climático ya cambio el clima acá imagino cuéntame qué más profe bueno primero quería saludarlo quería pues conocerlo he tenido la expectativa de de aprender este este arte que usted enseña lo he escuchado en algunas charlas y mi pregunta es la siguiente yo tengo algún conocimiento pero pura teórica pura teoría conocimiento conocimiento de de acciones de ETFs pero sólo conocimiento porque este tema siempre me ha llamado la atención ok pero en sí no he materializado digamos esa parte no he materializado digamos iniciar a invertir mi pregunta cuando lo escucho es un tema nuevo de las opciones financieras reguladas pues ya deja un poco la expectativa que tenía invertir en acciones y en ETFs entonces quisiera quisiera saber en el momento que uno abre su cuenta en el bloque respectivo digamos cuál es el monto límite como para iniciar obviamente de manera gradual y de acuerdo al conocimiento que uno vaya adquiriendo en este o en los cursos venideros porque yo recomiendo René para empezar a hacer trading no más de 500 dólares ¿listo? no más de 500 dólares hay gente que me dice Oscar pero yo tengo 50 mil dólares bueno guarde 49 mil 500 en el banco y use 500 para empezar aprenda primero si uno no es consistentemente rentable con una cuenta de 500 dólares no lo va a hacer con mil ni con 10 mil ni con 20 mil ni con 50 mil el que tiene más plata en la cuenta no es el mejor trader simplemente es el que más plata tiene en la cuenta pero para hacer trading y para aprender con 500 dólares con mil dólares es suficiente ¿listo? ok y la segunda pregunta entré un poco tarde a la reunión por algún problema técnico diga para la operación de las plataformas le escuché que es un curso posterior a este o en este yo te voy a mostrar este no es un curso René es una experiencia te voy a mostrar todo lo que hago ¿listo? entonces y tenemos programas de formación donde te enseño a manejar plataformas de principio a fin en donde te enseño estrategias trading análisis técnico y todo lo demás bueno entonces nuevamente para aclararle expectativas a todos este nuevo curso es una experiencia en donde les voy a mostrar todo lo que somos capaces de hacer en el mercado como lo abordamos y como nos preparamos para hacer de esto una profesión rentable para todos bueno donde hay ganancias silenciar aquí ok listo entonces de eso se trata René vale entonces claro tenemos programas para enseñarte a manejar las plataformas desde el principio hasta el fin pero esta experiencia no no incluye eso bueno espérame que ahí está tu micrófono está cerrado la última pregunta teniendo en cuenta el comentario lo que estamos hablando en el curso en la introducción que pues ya uno digamos no es muy o mejor la tecnología no es muy amiga de uno que ha pasado las décadas que hablamos en su opinión en su claro que eso eso va en cada persona pero en su opinión podemos manejar nosotros esas plataformas de una manera digamos sencilla fácil que uno pueda acceder a las herramientas que tiene para materializar lo que uno o el conocimiento que uno adquiere la respuesta René es sí la única limitante está acá y usted no tiene una limitación física como mi querido amigo Miguel de la Garza que perdió su visión y ya no puede hacer trading porque literalmente ya no ve perdió su visión es otra cosa distinta pero si tú tienes todas tus facultades físicas la respuesta es sí esto es como montar en bicicleta esto la madre de todas las habilidades se llama la repetición al principio de pronto te vas a enredar no sabes dónde está el botón se te pierde pero después de haber hecho 100 operaciones puedes hacer esto con los ojos cerrados listo eso es lo que yo te voy a enseñar ok profe muy amable por su atención y estaré atento a sus clases gracias bueno René gracias un abrazo usted bendiga gracias bueno voy con iphone de alberto si ya está por ahí y si no voy con edward quién va edward adelante que estás muy atento qué tal cómo estás Oscar un gusto Oscar muchas gracias por el pdf que nos habías enviado tengo dos consultas soy nuevo en esto pero he visto unos videos y visto unos términos que ellos le llaman unos strikes parece que es un precio que tú pones a la hora de comprar o vender calculo en esta experiencia que vamos a tener tú nos vas a compartir porque tú mencionaste que tenías unos pasos por pasos y unos patrones puntuales eso tú lo vas a compartir con nosotros como para nosotros poder llamémoslo preparándonos y este tema de los strikes tú lo vas a tocar en esta experiencia de esta semana esas son las dos consultas que tenía listo lo de los strikes te lo enseño ya mismo para que no te vas a dormir con la duda listo entonces qué es un strike préstame mucha atención qué es un strike un strike vamos a volver al ejemplo de la casa listo qué es lo primero que hacemos cuando queremos comprar una casa cuéntame ¿qué es lo primero que haces cuando vas a comprar una casa? cuando yo voy a comprar una casa pues tengo que tener un presupuesto bueno ok listo y bueno centralmente tal cual legalmente qué es lo primero que hacemos poner una oferta bueno firmar un contrato de compraventa ¿cierto? correcto un contrato que dice que vas a comprar esta casa en 100 mil dólares ¿cierto? correcto el precio está estipulado en el contrato y lo firmamos ¿verdad? y adicionalmente ese contrato te da no sé vamos a ponerle un mes o dos meses para ejecutar el negocio ¿correcto? correcto te puedes quedar ahí toda la vida ¿no? obviamente seguro te dan un tiempo y un precio acordado ¿cierto? ¿me estás siguiendo? correcto sí perfecto después de haber firmado el contrato ¿el dueño de la casa le puede cambiar el precio de venta al contrato? no yo no 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 se puede sería ilegal ¿verdad? correcto estamos haciendo un contrato entonces tú ahora adquieres este contrato lo firmas y normalmente ¿qué hacemos después de firmar el contrato? o con la firma del contrato pues ya obtenemos el préstamo y cerramos ¿no? bueno le damos una plata al dueño de la casa en garantía ¿verdad? sí que normalmente es el 1% del costo de la propiedad ¿correcto? correcto listo y entonces es la misma pregunta que yo les hacía ahorita ¿este contrato te obliga a comprar la casa? por el momento no ni en ningún momento uno no está obligado a comprar la casa ¿por qué? tienes el derecho de comprar la casa en 100 mil dólares ya está estipulado el dueño de la casa no puede cambiar ese acuerdo ¿verdad? tienes uno o dos meses para cerrar el negocio y pusiste como garantía mil dólares ¿correcto? sí si tú dices no quiero comprar esa casa encontré otra mejor gracias no me interesa ¿qué es lo peor que puede pasar? perdón es mil pierdes los mil dólares ¿correcto? sí entonces vamos a a los componentes el precio del contrato es este ¿listo? precio del contrato es lo que estás pagando por firmar el contrato ¿correcto? sí el strike es este es el precio de ejercicio si tú haces efectivo ese contrato ¿en cuánto vas a comprar la casa? 100 mil en 100 mil entonces este es el precio de ejercicio ese no cambia entonces uno escoge el precio al que quiere comprar la casa en el futuro uno lo pacta ¿verdad? correcto pero el tipo del dueño de la casa te puede decir no, 1% no deme 2% como garantía ok entonces el precio del contrato puede fluctuar ¿verdad? unos van a pedir el 2 el 3 el 5 en ocasiones hasta el 5% es normal en una transacción de estos ¿verdad? sí es correcto el precio del contrato puede fluctuar pero lo que no va a fluctuar es el strike el precio de ejercicio la casa vale 100 mil y en 100 mil se quedó a menos que pasen los dos meses y tú no hagas el negocio y el siguiente que quiera vender la casa perdón comprar la casa y el dueño de la casa diga ahora vale 120 mil eso es distinto pero mientras que tú tengas este contrato el precio de ejercicio no cambia nunca ¿estamos? ok entonces el strike es esto yo veía que ellos seleccionaban en los videos que ellos seleccionaban los precios y yo decía pero ellos ¿cómo saben qué precio seleccionaban? y eso se me quedó se me hizo bueno confuso llamémosle de esa manera porque yo decía ¿cómo esta gente sabe cuál tenían como un como un drop down y ahí ellos seleccionaban entonces eso me quedó un poco de duda bueno es bien sencillo Edward si quieres comprar esta casa ¿listo? que vale en el mercado 100 mil dólares ¿cuánto te gustaría pagar por ella? ¿en cuánto te gustaría poner ese precio en el contrato? ¿en los mismos 100 mil? ¿en menos de 100 mil? ¿o más de 100 mil? menos de 100 mil si tú pudieras la pudieras poner en 80 mil tal cual fabuloso entonces este contrato simplemente te va a costar más dinero eso es todo y así se escoge el precio de ejercicio si la quieres vender y este precio de esta casa está en 100 mil ¿en cuánto pondrías ahora el contrato? ahora tú la quieres vender ¿en 100? ¿en menos de 100? ¿o más de 100? más de 100 ah bueno entonces si quieres vender aquí vas a querer poner 120 por ejemplo y así se escogen los strikes ¿listo? ok ¿viste? ya aprendiste ¿y cuál fue la otra pregunta? no lo que tú habías comentado unos ciertos patrones puntuales y unos pasos por pasos que tú tenías ok entonces sí mañana durante la sesión y durante toda la semana lo que vamos a aprender son estrategias normalmente me gusta mucho esta porque esta es como muy fácil de entender la llamo ruptura confirmación y continuación entonces van a ver ustedes este patrón muchas veces yo me enfoco muchísimo en este y entonces les voy a enseñar en dónde está el stop cuál es el punto de entrada y cuál sería el objetivo y vamos a hacer muchas de estas durante el día ¿listo? ok excelente muchas gracias vale con gusto bueno vámonos con iPhone de Alberto otra vez y si no bueno Junior ya nos había preguntado me voy a ir con Alexis Estrada que está aquí muy juicioso esperando su turno Alexis adelante Oscar buenas noches Oscar estaba esperando si Alberto hablaba pero bueno entonces ya voy a participar dale sí puedo seguir sí sí adelante adelante ok bueno Oscar mira la pregunta que te iba a hacer era bueno por ejemplo en las clases de bueno en la charla de mañana va a haber tú vas a hacer primero como el estudio del mercado un preestudio ¿verdad? un análisis de lo que se puede dar las opciones todas esas cosas ¿verdad? esto lo va a ir explicando tanto como las opciones para entrar en un mercado y eso ¿verdad? también bueno lo que hacemos de las 9 a las 9 y 30 es un análisis del mercado simplemente analizamos las noticias principales los titulares de las noticias financieras no sé si mañana de pronto Putin le manda un bombazo a Ucrania seguramente eso va a salir en las noticias y va a afectar los mercados qué sé yo sí lo que aparezca entonces analizamos qué oportunidades de cuáles empresas amanecieron transando al alza cuál es al abajo y ahí están las primeras oportunidades ¿sí? ese es el primer trabajo que hacemos en la mañana ah bueno la otra pregunta que te iba a hacer cuando por ejemplo se habla de call o viene siendo más o menos algo parecido a compra lo que uno habla por ejemplo de que hablan de comprar o put de vender es más o menos parecido bueno un call estamos esperando que los precios suban y un put que los precios caigan esto que fue lo que expliqué hace un momentito entonces cuando estemos viendo esas gráficas si creemos que los precios van a subir vamos a estar pensando y vamos a hablar de comprar un call y si vemos que los precios están cayendo vamos a hablar de comprar un put ¿listo? ok bueno perfecto y la última pregunta Oscar es por ejemplo bueno por cuestión de trabajo no sé yo voy a tratar de mañana ingresar así sea un rato a la charla en vivo me interesa la verdad que estoy muy muy interesado me ha gustado mucho por la cuestión de manejar el riesgo bueno ha sido muy interesante en todo pero no sé por mi cuestión de tiempo si la pueda ver todo en caso de que no ¿cómo que hace uno para ver las clases bueno la charla grabada lo que hicieron el día de mañana poderlo tratar de la noche te entiendo Alexis ojalá puedas estar si no puedes estar no hay problema todo queda grabado ¿listo? no te vas a perder de nada y vas a recibir acceso a nuestra plataforma de educación virtual bueno vas a recibir un usuario una contraseña y un link para que ingreses ¿no? le das click a ese link pones tu usuario pones tu contraseña y vas a entrar al portal nuestro que ya les compartí hace un ratito y vas a entrar a nuestro portal y ahí van a estar todas las clases esto es lo que te estoy mostrando en pantalla ¿vale? vas a entrar a un curso que se llama experiencia VIP cuando entres con tu clave con tu usuario y tu contraseña vas a llegar a un perfil como este y vas a tener este link que se llama experiencia VIP ahí le das click y ahí vas a llegar al contenido en donde están todos acá van a estar los títulos de las clases ¿listo? y ahí tu le das click y ahí vas a encontrar todos los videos de todas las clases que hagamos mañana ¿vale? ok Oscar si está bien y por ejemplo bueno ya con ese link yo entro con el usuario que viene siendo el correo con el que me registré ¿cierto? y la contraseña ¿ustedes la envían? el correo electrónico también ah también la misma contraseña sería igual ok y ya yo la puedo abrir en el momento que yo pueda exacto a la hora que tú quieras esto está 24-7 ok Oscar bueno si eso era todo muchas gracias de verdad muy interesante me ha gustado mucho lo de la verdad de lo que has hablado entonces muy pendiente al desarrollo y voy a tratar hacer todo lo posible de mañana poder estar y de verdad porque me parece muy interesante muchas gracias bueno Alexis a ti gracias por compartir gracias gracias bueno iPhone de Alberto ¿ya estás por ahí? bueno nada Alberto levantó la mano y se fue a dormir dale el plazo aquí a Miguel Rodríguez Miguel adelante hola Oscar buena noche ¿cómo estás? muy bien gracias ¿tú? bien cuéntame este prácticamente bueno ya casi quedó clara mi pregunta con lo que preguntó el amigo anterior pero si en dado caso que no pueda estar presente en tu clase mañana en el en lo repetido ¿puedo aprender algo igual como presencial? bueno pues obviamente en diferido no es igual que en vivo pero lo bueno es que lo puedes ver las veces que quieras ¿no? lo que le decía a una chica hace un rato es como leerse un libro que publicaron hace 50 años ¿no? sigue siendo relevante ahí está la información claro que hay lecciones que vas a poder aprender de pronto la operación que hagamos mañana ya no va a ser relevante pasado mañana porque obviamente ya pasó ¿no? pero puedes aprender puedes seguir el análisis el paso a paso claro que sí ok perfecto y la otra pregunta era recomiendas bueno yo ya tengo una cuenta abierta con Ameritrade este recomiendas tener una segunda cuenta para hacer el trading así diario mira yo personalmente tengo muchas cuentas porque por ejemplo en una cuenta hago estrategias de largo plazo en otra hago estrategias de corto plazo en otra hago estrategias avanzadas en una solo tranzo con opciones en otra solo con acciones como tú quieras si estás apenas empezando yo te digo con una cuenta es suficiente no te enredes la cabeza ¿listo? esto toma tiempo y lo desarrolla entonces si tienes una con la que puedas trabajar estás perfecto ¿vale? con el tiempo con lo aprendas más seguramente vas a querer más más diversificación pero por ahora está perfecto una sola está muy bien perfecto gracias bueno Miguel con gusto creo que ya pasó Alberto Junior Cata también voy con Liliana también voy con el Leonel Molina dice el hombre Leo cuéntamelo todo hola ¿cómo estás? muy bien muchas gracias encantado de conocerlo mira primeramente es algo fantástico explicas muy bien ¿entiendes? eres una persona que conoce el tema yo soy maestro también pero bueno yo en otra esfera yo soy músico yo truco con la sinfónica bueno mañana te voy a llamar al tablero ¿listo? necesito músicos mañana a la sinfónica yo truco aquí con la sinfónica nacional de Washington D.C. pero le voy a decir mi música la música es una pasión para mí me encanta porque eso es lo que me desestresa perfecto pero ¿qué pasa con la música? con el trading para mí en la música yo toco como una orquesta el que coge los elogios es el director y los aplausos ok el dinero es colectivo ¿usted me entiende? he estado ahí 30 casi 25 años perfecto pero es el mismo como dice en inglés the same dog with different neck el mismo perro con diferente collar entonces es tiempo para mí de independizarme y hacer no tocar lo que quiera el público o lo que quiera el director sino ser mi vida privada y hacer lo que yo quiera hacer independizarme tanto económico ¿qué pasa? con un buen salario que uno no tenga la gente coge miedo a lo novedoso a algo entiende que se empieza yo soy cubano yo vine de Cuba a este país a Estados Unidos sin saber inglés y con un violín porque yo soy violinista a tocando puertas y haciendo audiciones me tocó cuatro años para entrar en la sinfónica que es una de las mejores del mundo después de la sinfónica en Nueva York ¿me entiendes? entonces voy a esto ahora entonces yo sé que el training necesita tiempo no es tan volátil ok le voy a pedir a Alexis que cierre el micrófono listo ya dale y a Eric que cierre los micrófonos y dale te escucho ¿cuál es tu pregunta Leonel? mi pregunta es un ejemplo con este conocimiento que voy a adquirir durante esta semana de 30 horas ok es para tener una base y un knowledge como es una idea de lo que puede funcionar o no me puede funcionar en el futuro ¿tú me entiendes? tener una fundación más o menos no ligera para ellos puedes poner los pisos hacia arriba ¿entiendes? correcto ahora yo quisiera saber si con los 30 que es lo que estamos enfocándose ahora lo estamos enfocando no estamos viendo futuro estamos viendo presente y lo que va a suceder ahora ¿entiendes? a mí me encanta esto me encanta esa ha sido mi pasión lo que bueno tuve la posibilidad de estar en uno que está con beneficio y con todo pero ya estoy cansado de eso sinceramente quiero el dinero que trabaje para mí ¿no me entiendes? entonces no solamente con el dinero sino una tranquilidad porque yo no paro lo mío es trabajo 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 durante 30 años y es como dice en inglés enough is enough entonces yo quiero saber si cuando terminemos este proceso a mí me van a enseñar las pautas de todo como usted dijo anteriormente y todo el mundo explicaba muy bien detalladamente pero mira te voy a aclarar bien la expectativa en estas 30 horas chicos por favor cierren sus micrófonos que pena con ustedes les voy a cerrar aquí los micrófonos a todos Leonel en estas 30 horas te vas a dar la oportunidad de conocer el mercado más rentable que existe de todos los que existen y no te hablo cuento te estoy hablando como profesor como universitario soy profesor en Nueva York una institución muy seria te estoy hablando desde el punto de vista académico este es el mercado más rentable que existe punto final te voy a enseñar lo mejor de lo mejor que hay ahora el propósito de esas 30 horas es que tú conozcas este mercado mejor dicho que conozcas la industria del restaurante sin tener que abrir un restaurante y gastarse un pocotón de plata y una fortuna para después decir no lo mío no es el restaurante ¿sí? lo mío es la música entonces te vas a dar el gusto de conocer este mercado y todo lo que es posible hacer con una experiencia de 30 horas que te costó 57 dólares y te vas a dar cuenta si encuentras pasión si es esto lo que quieres hacer y si es esto lo que quieres hacer seguramente te vas a meter de lleno en esto y bueno vas a tener una base mucho más concreta ya lo conociste de lo que se puede hacer lo que no se puede hacer etcétera ¿listo? eso es lo que vas a obtener esta semana esa claridad que te va a permitir tomar una decisión informada ¿no? no hay pues un cuento de hadas y un enredo y te metes en algo que resulta que no es lo tuyo ¿sí? de eso se trata estás con tu micrófono cerrado pero básicamente esa es la expectativa ¿listo? es que lo cerré porque me tocó cerrarle el de todos nada, nada sigue cerrado pero sí ¿sí te aclaré? ya ok ahora sí ok no, no perfecto y yo quiero ya en la vida uno tiene que tomar decisiones para bien no para mal y todo es un riesgo ¿entiendes? esa es mi opinión y es algo que quiero explorar que me vaya a llenar porque sé que me vaya a llenar porque me gusta la finanza ¿me entiendes? las cositas las cositas que yo he hecho las inversiones que he hecho han sido a tacto y que me ha salido bien pero no quiero usar yo no quiero usar de hacer las cosas a tacto o intuición quiero tener una base no, no, por eso te digo vas a tener toda la claridad y te lo digo a ti y a todos los que me están oyendo van a tener la claridad y se van a informar y cuando tomen una decisión de dar el paso a entrar en este mercado o en el mercado que quieran ya lo van a saber ya tienen más claridad ¿listo? es que lo mejor que uno puede hacer es informarse antes de tomar una decisión tan importante te recomiendo no dejes su trabajo sigue tocando sigue haciendo no, 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 no hasta que esto viene para ti ¿listo? no, gracias a Dios no, yo no lo voy a dejar pero este va a ser mi futuro porque también hay mucha competencia igual que en el stock market hay mucha competencia pero ya no tengo 25 años ¿usted me entiende? ya no, te entiendo claramente pero Lionel dígame esa es la eso es lo que te vas a llevar en estas 30 horas ¿listo? la seguridad de tomar una decisión informal ¿vale? muchísimas gracias esa es mi pregunta a ti nos vemos mañana a las 9 bueno, voy a estar aquí todavía pero a las 9 a las 9 nos vemos mañana perfecto gracias, estamos aquí un millón de gracias gracias Lorna, voy contigo adelante hola, hola, ¿cómo estás? perdón hola, cuéntame sí, bueno voy al punto para que nos podamos ir a dormir tempranito ¿sí me escucha? sí, te escucho cuéntame bueno, ok bueno, tengo otras preguntitas en ese programa que mañana la cuenta que vamos a abrir ¿hay algo de información o un pdf alguna cosa que podamos ver la terminología para los que somos nuevos y nos familiaricemos más con las palabras o a lo que tú usas para que no estemos como tan perdidos y a toda hora haciendo preguntas ¿qué significa? ¿interrumpiendo? no sé si tengas algo así que nos facilite como bueno, bueno listo vale, voy por partes primero que todo no vamos a abrir ninguna cuenta mañana ¿listo? ok ¿cuándo me escuchaste decir eso? no, no, no no la cuenta sino como eso donde tú dices que nos metemos como para para lo del VIP o sea para ver lo que está haciendo el proceso mañana ya todos ustedes están en el grupo VIP de WhatsApp listo mañana Tatiana les va a enviar un link de Zoom para que ingresen a la sala listo ahí empezamos ok en la sala pues vamos a tener un pre-market de 9 a 9 y 30 luego a las 9 y 30 cuando suena la campana en Wall Street vamos a empezar a hacer operaciones de compra y venta en vivo y en directo con dinero real y yo les voy a mostrar si gané si perdí que estoy comprando todo ese cuento lo van a ver en vivo y en directo hay operaciones que voy a explicar detalladamente qué es lo que voy a hacer por qué lo voy a hacer en qué momento lo voy a hacer etcétera y ustedes pues la invitación es a que estén muy atentos y luego a las 11 cuando terminemos todo ese proceso vamos a tener una clase magistral de una hora en donde te voy a responder todas las preguntas el libro que me estás pidiendo y ese texto que me estás pidiendo es el libro de fundamentos del mercado financiero que está en la plataforma a la que ustedes van a tener acceso mañana aquí está míralo se llama ebook fmf cuando tengan acceso cuando tengan acceso a esta plataforma mañana aquí puedes ir y lo vas a poder leer es un libro de cerca de 50 páginas lo escribí yo en donde está todo y mucho más de lo que vas a aprender esta semana todos los conceptos mejor dicho absolutamente todo lo que vamos a discutir y mucho más está en este documento ¿listo? ah buenísimo buenísimo bueno las preguntas que tengas las preguntas que tengas durante la sesión escríbelas sin problema listo yo siempre respondo todas las preguntas perfecto la otra pregunta tú nos recomiendas que tomemos mañana eso lo abramos en una laptop o en el teléfono está bien o es mejor como en computadora yo soy un poquitito vieja guardia yo soy más de computadora listo a mí no me va muy bien con una pantalla tan pequeñita pero si a ti te funciona como te sientas como ¿vale? ok y la última es bueno más adelante no sé si ustedes son como una especie también de compañía que manejan cuentas o ustedes no manejan ningunas cuentas o sea simplemente enseñan y uno aprende como como a hacer trading y ya sí yo no manejo cuentas administro un fondo de inversión pero es un negocio totalmente distinto y lo cuento porque me parece relevante que ustedes sepan quién soy yo a qué me dedico qué experiencia tengo y todo lo demás pero en este cuento Lorna lo mejor es que tú aprendas a administrar tu propio dinero por eso es que estafan a tanta gente que ven que yo te voy a administrar tu cuenta y que yo te voy a hacer los millones de dólares mientras tú te vas de paseo así no funciona bueno ok para evitar todos esos malentendidos como buenos hispanos que creemos que en todo lado nos van a robar que en todo lado nos van a estafar entonces no aquí te voy a enseñar cómo lo haces tú solita bueno super profe pues muchas gracias por contestar mis preguntas con gusto Lorna un placer un placer vale gracias te espero mañana voy con Milede y Parra ya será mi turno profesor hace rato estoy esperando ¿quién me está hablando? Eric 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 es que no te tengo aquí en la lista en el orden en el que voy no te tengo pero si quieres esperemos que hable Milede y ya te doy la palabra ¿listo? ok gracias vale dale Milede no te estoy oyendo casi el micrófono de pronto no está conectado bueno estoy aquí leyendo el chat mientras tanto a ver si hay alguna que se me escape a ver Milede cuéntame háblame a ver si ya te escucho la pregunta mía es si el idioma yo hablo español ¿eso es alguna barrera para yo aprender a invertir en la bolsa no es ninguna barrera Milede en lo absoluto todas estas plataformas están en inglés en su mayoría pero es un inglés al que no hay que tenerle miedo ¿listo? el botón se llama buy y no dice comprar sino dice buy pero es de color verde y ya tú te aprendes cuál es y ya se acabó el momento el de vender se llama sell y tú aprendes que es de color rojo y se llama sell y no hay no hay nada más que aprender ¿listo? entonces es un inglés al principio como todo abrumador pero te lo aprendes ¿listo? no de hecho yo estoy estudiando inglés pero pues no no me siento así no no te asustes no te asustes ahora bien te digo mi clase es bilingüe ¿listo? 100% bilingüe entonces yo voy a a decir unas cosas en español y después digo lo mismo en inglés ¿listo? entonces no te afanes que para los dos para las dos audiencias yo me encargo de que todo quede debidamente explicado ¿listo? si me hablas inglés no hay problema y de nuevo con las plataformas cuando empieces a aprender de las plataformas es un inglés que no no debe causarte ningún problema ningún inconveniente ¿listo? los mismos botones siempre están en el mismo lugar ¿vale? ok vale listo ahora si vamos con ¿quién era? Eric adelante sí cuéntame Eric buenas noches básicamente tengo cierta información acerca de este tema estaba investigando bastante acerca de las opciones Caliput cómo funcionan en qué momento venderlas en qué momento comprarlas y todo ese aspecto por motivos de viaje no he podido todavía abrir mi cuenta la la pregunta es ¿es necesariamente es mejor trabajar con un broker o individualmente? bueno Eric lamentablemente esto no lo puedes hacer individualmente el broker es un componente esencial indispensable en este proceso sin un broker no hay trading ¿listo? ok los brokers uno puede escoger de los que están en online o necesariamente tiene que ser algún broker recomendado por usted no yo te voy a recomendar por lo menos unos 10 tú escoges el que tú quieras ¿listo? ok ahora el por alguna situación el tiempo mínimo de inactividad cuando uno ya tiene una cuenta ¿cuánto tiempo puede ser? uno se puede rentar por motor de viaje enfermedad o lo que fuera situaciones extremas bueno mira si tú abres una cuenta de broker y no le pones dinero la dejas en cero después de 30 días te la cancelan ¿listo? normalmente pero si la abres y le pones así sea 10, 15, 20 dólares obviamente no te la van a cancelar ¿listo? te dan más tiempo si pasa mucho tiempo y no la usas de pronto te dicen bueno Eric le vamos a cancelar su cuenta y los 20 dólares se los vamos a enviar en un cheque a la dirección que usted puso aquí en el broker y se acabó el cuento entonces si hay que moverlas definitivamente pero pues estamos hablando de un mes dos meses cosas así ah ok no hay problema una última pregunta este se me se me fe la idea ah no eh quería más o menos usted nos instruir un poco cómo abrir la cuenta los pasos a seguir y todo el mecanismo para abrir la cuenta ya definitiva y empezar a trabajar bueno Eric si me has prestado atención durante toda esta charla esa parte no hace parte de esta experiencia ¿listo? el tema de apertura de cuentas es un tema más elaborado y hace parte de otro programa en donde te llevo paso por paso cómo abrir tu cuenta pero no hace parte de esta experiencia ¿listo? aunque va a ser una siguiente clase de aquí va a ser es en un siguiente programa es en un siguiente programa es en una siguiente etapa no es ni siquiera ni el martes ni el miércoles esta semana no vamos a hablar de cómo abrir cuentas bueno es un proceso bien personal si se están preguntando por qué es porque es un proceso muy personal ¿listo? tú eres no sé voy a especular tú eres chileno pero estás en Estados Unidos y eres no sé ilegal en los Estados Unidos y el tema Lorna es colombiana y está legalmente en los Estados Unidos y todos tenemos situaciones distintas entonces son pasos distintos ¿vale? por eso no hablamos de eso en estas sesiones ok en mi caso soy peruano nacional y bueno radico aquí en Estados Unidos ¿no? super bien la tienes muy fácil pero a eso me refiero no hace parte del scope de este programa ¿vale? ok ¿usted va a comunicarnos oportunamente para que se dé ese caso? claro esta semana se van a enterar de todo de todo ok lo que quiero es que me conozcan que conozcan mi equipo de trabajo el trabajo que hacemos cómo lo hacemos la transparencia con la que lo hacemos y bueno que ustedes finalmente digan oiga me interesó Oscar me cayó super bien quiero aprender con él Oscar no me gustó no me interesa lo que sea bueno que tengan toda la información para poder tomar una decisión ¿vale? ok de pronto bueno yo también me estoy informando en ¿cómo se llama? online ok como le digo ya tengo lo básico necesario quizás para poder entender un poquito mejor a usted y cualquier otro instructor que podría este enseñarnos algo más solamente bueno super bien Eric todo lo que uno sepa cae perfecto yo asumo que ninguno de ustedes sabe nada y desde ese punto arranco ¿listo? yo asumo que ustedes no saben absolutamente nada y empiezo desde serio ¿listo? entonces como si sabes o como si no sabes ese es mi propósito enseñarte algo que les interesa esta semana ¿vale? no hay problema muy amable por su atención muchísimas gracias bueno Eric a ti con gusto gracias Oscar te saluda Richard Richard adelante cuéntame levantó la mano pero parece que no no se marca que levantó la mano ok listo dale te escucho mira yo tengo una cuenta en Weevul lo tengo ya hace un año y medio comencé en el 2020 2021 con abrir una cuenta en criptomonedas compré Ethereum y hasta ahora lo tengo tengo la fortuna que ha mejorado se ha recuperado y bueno estoy en una etapa de ganancias se podría decir pero muy lenta por lo que tú me has explicado que en conclusiones se producen mucho más rápido las ganancias mi pregunta es Weevul es una buena plataforma para poder comenzar yo no he estado haciendo trading solamente puesto y soy holder si te entiendo Weevul funciona muy bien Weevul funciona muy bien Richard es perfecta si ya la tienes funciona muy bien para opciones financieras funciona muy bien muchos de mis estudiantes la usan ok gracias vale con gusto tienes más preguntas para mí me recomienda venderme Ethereum y pasármelo para comprar este lo que son opciones financieras no te voy a dar consejo financiero te voy a enseñar cómo usar opciones financieras y tú puedes tomar esa decisión con el conocimiento ¿listo? ok gracias vale bueno aquí en la lista yo tengo que el que sigue es Roberto Carlos como el cantante adelante Roberto si muy buenas noches ¿me escucha? si señor cuéntame ok tengo tres preguntas para usted ¿se puede saber cómo un broker hace sus ganancias por medio de un trader o es irrelevante? bueno si te interesa saber ellos cobran por comisión listo cada vez que compras te cobran una comisión normalmente oscila entre 50 centavos a 2 dólares más o menos y cada vez que vendes ellos te cobran otra vez una comisión ¿listo? entonces no importa si ganas o pierdes el negocio de ellos es cobrarte por una comisión cada vez que compras y vendes ¿sí? y ahí radica la diferencia de escoger un broker hay brokers que cobran más otros que cobran menos otros que dicen que son gratis pero realmente no hay nada gratis simplemente te venden un poquito más caro y te compran perdón cuando compran pagas un poco más y cuando vendes te dan un poco menos ¿sí? no te cobran una comisión como tal pero te quitan un poquito del precio de compra y de venta ¿sí? entonces todos hacen su negocio de alguna manera ¿vale? esos datos ellos lo dan antemano ¿cuánto es lo que ellos cobran? en el website tú vas y ahí dicen las tarifas y tú miras cuáles son las tarifas de cada uno de ellos pregunta número dos ¿hay algún costo para la apertura de una cuenta de un broker aparte del depósito? bueno este que yo sepa ninguna cobra dinero por abrir una cuenta no te piden un dinero de fondeo obviamente pero ninguna cobra por abrir la cuenta ok y pregunta número tres en relación a los impuestos creo que la mayoría que estamos en Estados Unidos tenemos algo de conciencia en este tema de los impuestos ¿hay algún es algo que se arregla con el contador algo que usted puede aconsejar sería sería otro tema en otra clase bueno mira es bien sencillo la forma en declarar los impuestos te voy a decir es bien sencillo cuando haces trading al final del año el broker te da un 1099 que dice Roberto Carlos se ganó 10 mil dólares este año haciendo trading ¿listo? esa 1099 tú la imprimes y se la das a tu contador y tu contador la adjunta al resto de ingresos que hayas tenido doble de dos o otras 1099 o cualquiera que haya sido tus otros ingresos suma los ingresos calcula cuál es tu monto taxable y vas a pagar impuestos así es de sencillo así es de sencillo ¿hay alguna recomendación en las deducciones que se pudieran utilizar como un trading? o esto ya no hay mucha no ese ya es un tema bien distinto hay muchas formas de hacerlo pero digamos que la forma más elemental es esa ¿no? te entregan un 1099 y ya tú con tu contador te entiendes a ver qué deducciones puedes aplicar y todo eso está muy bien gracias vale con gusto bueno me voy con bueno creo que ya terminamos aquí estoy viendo manos levantadas dos veces creo que ya terminé por lo menos con todas las manitos que va levantadas voy a responderle aquí rápidamente a a Juan Sandoval que me pregunta que si puedo usar Robinhood o E-Trade sí las dos son muy buenas están en Estados Unidos Joseph adelante dice que quieres hablar Alexis Rada tiene una pregunta adelante yo trader también bueno es que no han levantado la mano por eso es que no los he visto pero vámonos con con Alexis que dice que tiene una pregunta ¿cuál es? Alexis Rada si estás oyéndome de golpe ya se fue a dormir bueno no está voy con YoTrader en el chat dice YoTrader buenas noches sí te escucho ¿cómo está profe? resulta que yo tengo dos son abiertos ese dice YoTrader el otro dice Pablo Mucho gusto lo he escuchado desde que comenzó la clase tengo preguntas muy concretas no le quiero quitar mucho tiempo pero no tranquilo dale dale es que yo sé que ya está un poquitito tarde la gente se impacienta pero cuéntame bueno lo que yo tengo entendido el curso que acabo de pagar me cubre únicamente esta semana que va de 9 de la mañana a 12 del día y en la noche también hay unas clases ¿cierto? correcto ah bien después de que termine esta semana de estas clases ya se acaba este curso o sea habría que pagar otro adicional si quiero continuar ¿sí? bueno realmente sí hay más programas y los vas a conocer todos ¿listo? pero esta semana pues te va a dar toda esa base ¿no? si quieres estudiar conmigo o no si quieres profundizar en todo este tema de los mercados financieros o no esto es un programa de introducción bien profundo aquí está mi camisa como un bozo perfecto a ver yo cierro los micrófonos entonces claro hay mucho más esto es una carrera Pablo esto es una carrera esto es como el que estudia ingeniería o derecho o medicina esto es una carrera completa ¿listo? y pues en el proceso te voy a ir enseñando cuáles son los pasos pero obviamente una semana es simplemente un abre bocas una introducción bueno bueno perfecto a ver siguiente pregunta entonces el broker de XM ¿usted lo conoce? ¿conoce ese broker? lo he escuchado pero es un broker para Forex para trabajar exactamente no me sirve para las para lo que usted nos va a enseñar bueno ahora bien ¿con cuánto se comienza en los brokers que usted nos recomienda cuánto es lo mínimo para poder invertir? claro ya será mucho después pero cuánto sería lo mínimo para invertir 100 dólares 50 dólares lo que te dije puedes empezar con 10 dólares si quieres ah perfecto ahora bien me disculpa esta pregunta que le voy a hacer pero es que yo le entendí a usted que una operativa de un día es decir de 11 de 9 de la mañana a 12 del día o de 9 y media a 11 del día más o menos uno puede llegar a duplicar la cuenta yo tengo entendido lo que le entendí yo tengo una cuenta de 100 dólares y yo empiezo a trabajar si me va bien si hago todo lo que usted dice yo dije yo voy a ganarme otros 100 dólares en un solo día en un solo trade o digamos en 2-3 trade pero digamos en 2-3 horas ¿le entendí bien o no? no, no me entendiste bien lo que yo dije es que en una operación puedes generar 100, 200 o 300% en una operación ¿no? una operación es muy distinto a tu cuenta si tú tienes 500 dólares en tu cuenta y haces una operación de 500 dólares y te ganas el 100% entonces si la puedes duplicar en una operación ¿es algo que yo enseño? no definitivamente no porque si pierdes entonces pierdes tu cuenta y se acabó la plata y se acabó todo y eso no es lo que yo enseño eso es un sistema de todo o nada que yo no enseño lejos de eso si tienes una cuenta de 50 dólares te voy a enseñar cómo hacer una operación con un nivel de riesgo del 2% es decir de 10 o 20 dólares máximo y en esa puedes ganarte 10, 20, 30, 40, 50, 100% claro ya, ya, ya perdóname no lo había entendido bueno sí es que usted debe entenderlo hay muchas clases o muchas propuestas en internet donde pues las las ganancias son exponenciales son terriblemente grandes si uno se pregunta si usted es tan bueno en eso porque da clases o sea es mucho mejor el negocio de dar clases que el de tradear entonces cuando yo le escuché eso yo me pregunté también eso pero ahora entiendo que el error fue mío usted no promete esas ganancias no para nada el que te diga que te va a duplicar la cuenta en un día sal corriendo bueno yo sí te voy a enseñar es a ganar consistentemente entre un 10 y un 20% en cada operación perfecto usted me dice que es scalper yo estoy practicando con derif yo tengo una cuenta demo de derif pues a mí me ha ido muy bien con la demo todavía no no he empezado con una cuenta real y mi intención estaba en eso del 10 al 20% por operación eso yo estaba pues porque es que la mayoría de personas hablan del 3% 2% en ganancia claro es muy bueno pero yo decía porque si es prácticamente lo mismo porque no hacerlo con el 10 o el 20% o por lo menos tener un plan de trading que nos lleve al 20% diario bueno 10% como mínimo entonces usted me lo acaba de confirmar que si es posible ahora bueno pero por operación no la cuenta no la cuenta bueno ahora bien había una está de Bogotá ah bueno presencial como si no se es colombiano los números telefónicos que yo veo acá pues tienen el código de Colombia usted tiene una oficina aquí en Bogotá o aquí en Colombia nosotros no tenemos oficina hoy en día todos los negocios funcionan de manera virtual tengo una oficina radicada de mi negocio de mi empresa en West Palm Beach la puedes verificar los números son de Colombia porque mi equipo de trabajo está en Colombia yo vivo en Estados Unidos en la Florida pero todo mi equipo de trabajo está en Colombia bueno el call center todo está en Colombia bueno en el transcurso de esta semana pues me imagino que también le haré algunas otras preguntas pero esta última me parece súper importante ¿cuándo podríamos empezar a trabajar ya en cuenta real? ¿una semana? ¿dos semanas? cinco semanas mi programa de formación es de seis semanas no este otro programa que vas a conocer es de seis semanas y en la semana cuatro te enseño a transar en real en tiempo real y a partir de ese momento empezamos las prácticas o sea que ahí ya puedo empezar a trabajar con toda seguridad siguiendo todas sus recomendaciones su enseñanza fijo voy a recuperar dinero voy a empezar a ganar dinero bueno vas a empezar a practicar vas a empezar a practicar ¿listo? vas a empezar a practicar y vas a empezar a manejar tus emociones vas a empezar a conocer quién eres tú a la hora de operar en real porque llevas tiempo en el demo y en el demo no hay emociones cuando empiezas con cuenta real y estés operando con dinero real ahí sí te van a sudar las manos te va a palpitar el corazón y todo lo que aprendiste en el demo se te va a olvidar en ese momento bueno por eso yo enseño en real y a partir de la semana 4 empiezas a hacer las prácticas y el tiempo que le dediques a las prácticas entre más le dediques a las prácticas más rápido vas a poder empezar a transar con dinero importante operaciones mucho más lucrativas ¿sí? pero al principio lo que yo enseño y lo que yo sugiero es que se entrenen y practiquen bueno antes de empezar a invertir dinero significativo que es lo opuesto que muchos quieren ¿no? todos quieren y ese es el problema con las cuentas apenas abren la cuenta la fondean y ya se van a invertir los primeros 500 y para acá tú en que los pierdes y después dices que no que no te sirvió y yo te pregunto ¿hiciste las prácticas? ¿cuáles prácticas? ¿había que hacer prácticas? ¿dónde estaban las prácticas? bueno una última pregunta y me voy a dormir y para abajo estar listo para mañana ¿usted conoce Deriv ¿cierto? o Sintéticos no la conozco ¿no conoce nada de trabajar Sintéticos? conozco los Sintéticos no los recomiendo son un juego de video los índices Sintéticos son una simulación por eso son Sintéticos ¿listo? es un software que genera números aleatorios que suben y bajan entonces por ende todas las reglas de un mercado organizado regulado como el que nosotros transamos no aplican no hay poder de compra o de venta es un simulador que está generando números aleatorios hacia arriba y hacia abajo es un mercado súper manipulado no entiendo cómo lo permiten pero ahí está ahí están los índices Sintéticos los contratos por diferencia están en una cantidad de productos Sintéticos la pregunta la pregunta era esa yo ya iba a empezar a fondear esa cuenta yo ya le iba a meter una platica y adherir pero pues vi su curso precisamente por eso quise entrar acá porque tengo una opinión diferente o sea podría entonces esperarme en este momento para invertir ahí y más bien espero hacer el curso con usted bueno pues o sea con lo que usted nos acaba de comentar que usted sus estudios su profesionalismo con su experiencia pienso que voy a recibir una opinión muy objetiva te la acabo de dar te la acabo de dar desde el punto de vista académico eso es lo que es un índice Sintético ¿listo? perfecto no es real es Sintético es una copia una réplica pero ni siquiera es un ETF indexado es simplemente un léete que son los índices Sintéticos es un simulador es un algoritmo que genera números aleatorios que suben y bajan y uno invierte en esa vaina ¿listo? ¿quién me dice a mí que no hay un algoritmo una persona que está manipulando esos algoritmos? exactamente en cambio los mercados reales si hay más compradores los precios suben y si hay más vendedores los precios caen aplican las normas de oferta y demanda en un Sintético no existe ese concepto por eso lo puedes transar 24-7 es como meterse a jugar Playstation todo el día exactamente 24-7 profe muchísimas gracias mucho gusto que descanse que tenga buena noche hombre gracias Pablo te espero mañana gracias vale con gusto bueno bien aquí había YoTrader ya listo yo creo que a Daniel Álvarez ya le respondieron necesita enviarle el link a mi hijo ¿qué hago? copiar el link y enviárselo por Whatsapp bien fácil Juan Sandoval ¿por cuánto tiempo van a quedar habilitadas las clases grabadas? dos semanas esta semana en curso y la siguiente ¿cómo ingresamos a la plataforma? te vamos a dar copia te vamos a enviar un mensaje con un link para que ingresen y ya pues tu perfil creado en la plataforma ingresas con tu email como usuario y como contraseña normalmente lo hacemos así siempre y las clases de los cuatro instructores quedan grabadas también Ricardo todo queda grabado todo 30 horas de contenido a veces suman más de 30 porque yo a veces normalmente me extiendo como se pueden dar cuenta y no me importa entonces van a tener mucho más contenido ¿todos operan para Colombia? Heidi no entiendo tu pregunta si me la repites no entiendo tu pregunta todos operan para Colombia no entiendo esa pregunta hola hay que pagarle a los traders Liliana tampoco entiendo tu pregunta ¿a qué te refieres? ¿con qué hay que pagarle a los traders? si me das más contexto por favor Liliana vive en Nueva York ok yo tengo E-Trade muy bien E-Trade es fabulosa para quienes vivimos en Estados Unidos ¿cómo se reporta esto al IRS? el broker te da una 10.99 ¿listo? como la que te da tu empleador o cualquier otra institución en los Estados Unidos te dan un 10.99 ¿qué dice? ¿cuánto ganaste? y si hay pérdidas también dice ¿cuánto perdiste? y te sirve entonces para deducir ganancias de capital Richard no tienes manito adelante ¿qué pregunta tienes? Sarik 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 adelante Sarik Correa ¿te escuchó? el curso de mañana el curso de mañana en la noche me dice que mañana tenemos un curso en la noche ¿a qué horas? 7 y 30 7 y 30 horas de Nueva York ok ese es para nosotros estamos en para todos para todos para todos ok gracias con gusto ¿quién más? ¿quién más? Sarik estaba por aquí Richard también adelante puedes abrir tu micrófono si hay preguntas a ver Norberto y los que tenemos algo de experiencia y queremos de 2 a 4 bueno nos reunimos y les cuento de qué se trata el programa de se llama Master Options esto es un programa de trading de opciones avanzadas bien ahí es donde hacemos los 1.200 3.000 4.000 por ciento es una locura es verdad lo que pasa es que cuando uno le dice a una persona todos creen que eso es una fantasía pero es verdad lo hemos reportado en nuestras plataformas bueno ustedes lo van a ver cuando hagan parte de ese programa no ocurre todos los días eso sí pero generamos y somos más ambiciosos en la búsqueda de más ambiciosos no más agresivos en la búsqueda de rentabilidad Felipe yo acabo de entrar al Zoom para mañana en la operativa de 9am cuál es el paso a seguir la creación de las cuentas para la operativa cómo es Felipe si me has escuchado no vamos a abrir cuentas esta experiencia no tiene nada que ver con apertura de cuentas tiene todo que ver con mostrarte qué es el mercado de opciones financieras cuál es la oportunidad y el potencial que ofrece este mercado cómo lo abordamos cómo generamos rentabilidad con oportunidades alcistas o bajistas de corto plazo de mediano plazo de largo plazo vale eso es lo que este programa tiene como como objetivo y enseñarte los conceptos básicos vamos a aprender algo de análisis técnico les voy a enseñar que son soportes resistencias líneas de tendencia y todo este tema bien interesante listo medias móviles lo van a ver en acción también vale Eric me permites un par de preguntas mi opción de video está fallando bueno adelante Eric cuál es la pregunta el link que recibieron de la experiencia VIP lo pueden compartir con otra persona ese era el regalo de esta noche que lo pueden compartir con otra persona completamente gratis bueno las personas que les he dicho que por favor hagan sus preguntas abran el micrófono cuando quieran vale y yo los escucho estoy abordando el chat también porque sé que me han escrito aquí por el chat Jorge yo antes hacía trading en un forex y una vez gané con una operación 900 dólares en un día ok fabuloso cuánto arriesgaste no porque es que el tema con el forex es ese yo también me gané 3000 dólares un día y había apalancado como 40 lotes es una locura me hubiera perdido había quemado la cuenta en un segundo ese es el problema Oscar buenas noches si te escucho adelante hola buenas noches este habla Miguel eh mira yo este yo es digamos que soy principiante verdad eh apenas estoy comenzando en en esto de la del mercado de la bolsa de valores eh miré un video tuyo en Instagram y me interesó mucho y pues bueno aquí estoy este la pregunta es con tus alumnos y tú ustedes cuando las acciones hacen este reportan earnings tú juegas con los impulsos o no y en qué se basan para agarrar un strike este que que deje suficiente este ganancia bueno earnings me estás hablando de un caso muy puntual earnings es cuando las empresas públicas reportan ganancias cada tres meses para una compañía entonces es una lotería listo para que tú sepas cuando las compañías reportan ganancias bueno cada tres meses las compañías públicas de la bolsa de valores cada tres meses primer trimestre segundo trimestre tercer trimestre cuarto trimestre cada trimestre tienen que reportar y esto tiene una fecha y horario en el calendario como dice la canción entonces normalmente el día del reporte el precio de la acción se ha movido y en ese momento el día que reportan las ganancias o las pérdidas los precios hacen esto o hacen esto normalmente reportaron mejor de lo esperado esperaban ganarse 10 dólares por acción y resulta que se ganaron 12 wow el mercado explota y sube o de golpe reportaron 8 dólares por acción al mercado no le gusta y caen las acciones esto es una lotería listo yo no trabajo de esa manera yo tengo una estrategia que se llama RITE que se llama Run into Earnings ustedes la van a aprender hace parte de mi programa de formación y les enseño cómo transar ganancias y en qué nos basamos y todo eso que me estás preguntando cómo lo asumimos pero en esta lotería yo no participo porque es una lotería listo ahí no hay probabilidad o usamos estrategias adireccionales como un estrado luego un estrangul en el que tú puedes participar no importa hacia dónde se mueva el precio lo importante es que suba mucho o que caiga mucho es ideal para este tipo de eventos esto se llama un catalizador listo o tú tú enseñas eso ok sí eso eso está está perfecto correcto que se mueva nada más fuerte para cualquier exactamente pero si no se mueve pero si no se mueve y hace rangos pues entonces pierdes con las dos sí sí se quema el premio sí pierdes con las dos correcto sí ok muchas gracias este sí me parece muy muy interesante tu tu charla este explicas todo con palabras muy este muy simples de verdad para que todos entendamos la explicación bueno más de 10 años de experiencia en la docencia si me lo permiten a ti Miguel muchas gracias ok gracias vale con gusto bueno si alguien quiere hablar por favor háganle en algún momento de tu explicación decías que se puede ganar hasta mil dólares al mes que es una cantidad que pero con mil dólares al mes como tú bien sabes acá en los Estados Unidos no se puede vivir ¿no? yo dije con cinco mil con una cuenta de cinco mil dólares es realista aspirar a ganarse mil dólares en el mes bueno o sea pero voy aterrizando las expectativas oiga o sea pero una expectativa para uno que quiere hacer trade y ganar dinero y dejar el trabajo es ganar más de cinco mil dólares para poder vivir en este país para eso necesitas tener una cuenta un poquitico más grande ¿hablamos de cuánto? veinte veinticinco mil dólares ok o sea con esta cantidad de dinero en tu cuenta si puedes hacer ese monto si estás entrenado si estás entrenado y haces las cosas bien porque si no vas a perder veinticinco mil dólares ok ok gracias vale entonces es un tema de expectativas que hay veces que me dicen Oscar tengo cien dólares ¿me puedo ganar cinco mil al mes? bueno a ver por favor hagamos las cosas seamos realistas ¿no? entonces la pregunta fue ¿cómo puedo ganarme mil dólares? ¿con cuánto podría yo ganarme mil dólares en el mes? con una cuenta de cinco mil dólares si uno está bien entrenado uno puede ganarse mil dólares en el mes ¿listo? no es fácil no voy a decir que es fácil hay que prepararse pero es realista uno aspirar a ganarse mil dólares en un mes haciendo trading con una cuenta de cinco mil dólares de fonder es totalmente realista bueno pero es que yo me quiero ganar cinco mil bueno entonces vas a tener que tener un poco más de capital ¿vale? veinte veinticinco mil dólares es un es un monto realista que te puede permitir ese tipo de ingreso de nuevo hay que entrenarse hay que prepararse bueno pero es realista ¿vale? es realista sigo aquí con el chat y las preguntas que tengan para mí pueden abrir el micrófono bueno en el tema de los impuestos creo que ya lo ya lo dije ¿la plataforma Ninja Trader sirve para opciones? Ninja Trader creo que es más para futuros pero pregúntales no estoy muy familiarizado ok pregúntales si te dejan transar opciones financieras ¿listo? ok sí perfecto gracias vale con gusto la otra pregunta para los taxes y disculpa otra vez ¿cuánto es el porcentaje que descuentan por las ganancias que uno ha ganado en la bolsa? eso te lo dice tu contador bueno si te ganaste diez mil haciendo impuestos haciendo trading y te ganaste cien mil en tu trabajo y otros veinte mil en otro negocio tienes ciento cuarenta mil o ciento treinta mil de tu ingreso total en el año eso te pone en un bracket distinto a que si te hubieras ganado solo diez mil ¿verdad? ah no es que los que uno gane la bolsa que está afecto a mayor a mayor este pago de impuestos lo que ganancias en la bolsa se llaman ganancias de capital ¿listo? eso tiene un tratamiento distinto y tu contador se encarga de eso y se lo anexa a todos los otros ingresos que tú tengas bueno ok y el software por defecto te aplica ahí los impuestos respectivos que son ganancias de capital Oscar una pregunta en relación al tema de la ganancia de los de ese digamos los cinco mil dólares y los mil dólares que puedes hacer al mes en esa consistencia de el tema del stop ¿en qué influye o cuál es el punto más importante para tener esa consistencia digamos ese mil dólares dejarme con los cinco mil bueno mire no se no se lo tomen tan a pecho ¿listo? porque después dicen ay es que Oscar dijo que yo me iba a ganar mil con cinco mil no es muy claro lo que estoy diciendo es posible ganarse mil dólares con una cuenta de cinco mil sí sí es posible pero hay que prepararse bueno hay que prepararse hay que estudiar y hay que hacer esto y hay que pasar todos los pasos y seguramente antes de que estés ganándote mil con cinco mil han pasado unos cuantos meses de entrenamiento y de práctica ¿listo? y tiene que ver con eso que me estás preguntando hay que aprender a gestionar el riesgo hay que aprender a cortar las pérdidas cuando no están funcionando las cosas hay que apegarse estrictamente a un nivel de riesgo clave bueno les voy a enseñar cómo se hace pero de entrada te digo uno no debe arriesgar más del dos por ciento de su capital en cada operación por ejemplo entonces toma tiempo construir eso pero que si es posible lograrlo en un mes yo creo que es completamente viable bueno pero hay que entrenarse en todo este aspecto bueno mi pregunta es hacia lo que es algo más sistemático que tienes o solo se enfoca al tema del conocimiento o la aprendizaje pues es que todo hace parte del proceso pero el sistemático el aprendizaje el aprendizaje que tienes en tu estrategia sistemático el tema del stop en las pérdidas o no claro claro que hay un sistema hay un sistema yo te voy a enseñar a que no pierdas más del dos por ciento de tu cuenta en una operación entonces si tienes una cuenta de cinco mil dólares cinco por dos diez tu nivel de riesgo son cien dólares si entras en una operación que te costó doscientos dólares y vas perdiendo cien ¿qué debes hacer? salir corriendo bueno si sales corriendo tu operación sigue perdiendo dinero tienes que primero venderla y luego si sales a correr ¿listo? entonces tienes que cerrar tu posición salir y cortar las pérdidas ¿cuánto perdiste? el dos por ciento de tu capital ¿listo? es una regla fundamental bueno entonces ¿qué le pasa a la gente? entra en pánico no ¿cómo voy a perder cien dólares? y te quedas ahí hasta que pierdes todos los doscientos bueno esas son las cosas que pasan cuando uno no está entrenado entonces antes de llegar a ese nivel primero tienes que pasar por este proceso ¿vale? ok y sí es sistemático hay un sistema para eso claro que sí podríamos hablar de ese 10-20 garantizado junior yo nunca dije que es garantizado te voy a enseñar cómo lograrlo pero no es garantizado hay operaciones que dan 10 hay otras que dan 7 otras que dan 8 otras que dan menos 10 menos 15 menos 20 menos 30 menos 50 menos 100 ¿listo? pero te voy a enseñar de un sistema que te permite y de un instrumento que te permite generar ganancias entre 10 y 20 por ciento o incluso superiores bueno la palabra garantizado no existe bueno si esto fuera garantizado créanme les estaría dictando esta sesión a todos ustedes desde mi yate privado en el Caribe y los hubiera traído a todos en helicóptero a tomar esta sesión en vivo ¿listo? no es garantizado primero hay que ganar y después se verá lo de los taxes eso no es problema estoy de acuerdo contigo Norberto tal cual si hay que pagar taxes ese es un buen problema ojalá yo tuviera que pagar todos los años un millón de dólares en taxes a la IRS ¿qué significaría eso? ¿alguien se le ocurre? que has hecho mucho más dinero por supuesto pero muchísimo muchísimo más bueno ese es un buen problema preocúpate cuando no tengas que pagar impuestos por tu trading porque eso significa que te ganaste cero bueno pagar impuestos es un buen problema significa que les fue muy bien y que ganaron dinero pregunta ¿puedo instalar Tinkorswim en dos laptops con el mismo usuario y abrirlo en los dos PCs? sí Richard tengo una pregunta adelante pregúntame en esta semana que vamos a aprender muchas cosas análisis técnico soportes y resistencias vas a aprender de gestión de riesgo vas a aprender de las opciones versus las acciones bueno vas a aprender toneladas hasta de psicología al trading tenemos preparado para ustedes vas a aprender de plataformas cantidad mucho Miguel tienes dos preguntas adelante ¿cuáles son esas dos preguntas? ¿le vendes el alma? no entiendo Pablo una pregunta adelante Robin Hood o Acorns sirven no conozco Acorns conozco Robin Hood funciona bien buenas noches entre tarde la charla pero quisiera participar René adelante ¿qué pregunta tienes? señor Oscar ¿sirve Robin Hood? sí sirve ¿en qué momento me toca a mí? Eric creo que ya hablaste estoy como atrasadito con el chat una opción ¿la compra? ¿opciones se puede hacer after hours? no pueden hacer opciones after hours adelante una preguntita que he notado como te digo yo tengo en Weeble y también tengo en caramba se me fue en una en una plataforma el precio del del Ethereum por ejemplo es 2500 pongamos y en la otra 2430 ¿por qué esa diferencia? porque un broker gana por comisión y el otro por la diferencia de precio el uno te cobra comisión y el otro no te cobra comisión y te da un precio más desfavorable esa diferencia es la que él se está ganando eso es lo que se ve en el mismo momento a la vez que está moviéndose el dinero la acción sube o baja pero a eso se debe la diferencia de precio casi siempre es por eso cuando el broker te cobra comisión los precios son transparentes cuando no te cobra comisión cambian las cotizaciones y siempre te dan un precio desfavorable para la compra para la venta la diferencia es la que ellos están ganando una consulta mañana la clase es 8am de Colombia sí pueden enviar el link para ingresar a la plataforma nuevamente Nicole bueno Tatia ayúdame con esta mi mi le de hay algo para leer mañana no nada las noticias ok Nicole si entraste al grupo de VIP en Whatsapp te van a llegar ahí los los links para que ingreses a la sala de mañana ¿listo? ahí fue donde le llena solo sé que me gustan las inquietudes ¿alguien más? mañana donde estoy yo son las 6 de la mañana cuando en Nueva York son las 9 eso es lo que tengo que hacer ¿a qué hora me llegaría a mí el texto que me van a enviar para poder entrar? a las 8 y 30 de Nueva York 5 y 30 de acá ok vale ¿con cuál plataforma se hace scalping? con cualquier plataforma se puede hacer scalping ¿listo? scalping es un modo de operar en trading ¿listo? chicos en trading existen cuatro operativas largo plazo swing intradía y scalping ¿listo? scalping son operaciones de 1 a 10 minutos ¿listo? uno compra y al minuto ya está vendiendo o uno compra y a los 5 minutos ya está vendiendo eso es scalping es trading de alta velocidad intradía uno puede estar en una operación 20 minutos a 4 horas ¿listo? espera uno un par de horas 3 horas 4 horas incluso toda la jornada pero el mismo día ya vendes swing trading significa comprar hoy vender mañana o pasado mañana o la próxima semana y largo plazo significa comprar hoy y vender en 6 meses o en un año o en 2 años o en 10 años ¿listo? entonces son operativas eso es lo que es scalping es un tipo de operativa no es una estrategia no es nada distinto a una operativa de largo plazo perdón de corto plazo bueno eso es el scalping entonces René puedes hacer scalping con cualquier plataforma bueno ok listo el libro lo puedo bajar a mi computador claro que sí ¿cómo puedo invertir en tu fondo de inversión? tenemos que hablar de ese tema es un tema totalmente aparte programamos una llamada te doy toda la información pero es otro tema totalmente distinto ¿vale? ¿cómo hacemos para sacar nuestro dinero de la plataforma? conectas tu banco con tu plataforma vía ACH y sacas tu dinero y llega por transacción electrónica a tu cuenta de banco y ya haces con él lo que quieras ¿cómo se llama tu fondo de inversión? disculpa Elite One Capital oh ok ¿cómo se reportan las ganancias por trading a la red? bueno ya hablamos de eso sería bueno que sean concretos son preguntas la historia de cada uno listo ok Liliana me pareces muy honesto y gracias ayudarnos en esta aventura tienes que madrugar yo también pero aquí estoy hasta que acabamos sería bueno que sean concretos ok muchas gracias debo salir con gusto Alexis muchas gracias con gusto Pablo adelante ya hablaste no sé si es que este mensaje está muy viejo dos semanas Javier González Lourdes si estás nerviosa no te preocupes vas a aprender bueno vas a aprender esto es como cuando uno se enfrenta a algo por primera vez todo es desconocido pero después de haber entendido de haber practicado de haber aprendido todo es algo más se vuelve rutina Pati Sosa gracias de antemano por tan valiosa información y por toda la paciencia gracias nos vemos mañana gracias Edward Jacqueline igual Marta el curso en sí cuando empezaría lo que pasa es que tengo un viaje de 20 días si me interesa mucho hacerlo bueno este programa empieza mañana Marta listo o sea que vas a alcanzar a hacerlo gracias Oscar con gusto se puede conocer cuál es el costo precio del curso de las 6 semanas para convertirme en trader pro Roberto te cuento más adelante vale antes de que acabe esta experiencia te voy a dar todos los detalles Oscar tengo una pregunta me escucho y adelante ya que mencionó mi nombre solo no recuerdo si ya contestó esta pregunta pero se puede aplicar estas mismas mismas técnicas o métodos en el mundo de la criptomoneda claro claro que sí gracias después de que aprendas a transar opciones no vas a querer transar criptos pero la respuesta es sí por cuánto tiempo que ya lo contesté los brokers que yo recomiendo sirven para Colombia todos sirven en Colombia todos cuánto tiempo ok Javier González dos semanas cómo se opera siendo colombiano igual que si eres venezolano argentino chileno listo con una plataforma haciendo operaciones desde tu plataforma vale cómo abres la cuenta siendo colombiano bueno te van a pedir copia de tu pasaporte una prueba de direcciones igual para todo el mundo vale sin embargo hay países que están restringidos eso sí por ejemplo Venezuela está restringido Cuba está restringido Rusia está restringido bueno a menos que estén en uno de esos países hay algunos inconvenientes pero también hay solución listo hay brokers que están dispuestos a trabajar con todos estos países gracias Daniel David ¿cómo se opera si no tengo un social en Estados Unidos con un ITIN? bueno puedes sacar un ITIN ahorita que estamos en temporada de ganancias David reporta unos impuestos pide tu ITIN con ese ITIN ya puedes abrir una cuenta de broker bien sencillo listo vete a un contador y pídete un ITIN que te tramite un ITIN listo en el caso de México para la cuenta de broker o de gráficos tengo entendido que hay un mínimo para que la plataforma se muestre en tiempo real con que le deposites 20 dólares ya te dan datos de tiempo real en TV Ameritrade listo ahora algún broker que no pida un mínimo en la cuenta para estar en tiempo real no todas te piden por lo menos un fondeo mínimo de 10 dólares para que tengas tiempo real ¿qué tanto te afecta el retraso? muchísimo trabajar con datos que no sean de tiempo real es imposible no sirve no es duable ¿sabe si Google trabaja en tiempo real? claro todas trabajan en tiempo real hay que fondear las cuentas con mínimo 20 dólares para que te den datos de tiempo real o sea tengo que tener dinero fondear es lo mismo que tener solamente un depósito ¿es lo mismo? fondear significa ponerle fondos a tu cuenta o ya si tengo fondos a la cuenta entonces ahí te dan datos de tiempo real José Raúl en esta semana los que tenemos algo de experiencia y tenemos ya una cuenta ¿podemos hacer alguna operación? claro que sí si ya sabes transar si entiendes de trading si me puedes seguir en la operativa puedes apalancarte todas las operaciones que vamos a hacer de mañana al jueves y vas a poder hacer operaciones en real con nosotros claro que sí si ya sabes transar y todo claro que sí Acons es una plataforma que se alinea al conocimiento que tú aplicas no tengo ni idea qué es Acons primero es que no tengo ni idea cuál es esa ¿Ninja Trader sirve? posiblemente sí René ¿con cuál plataforma hago scalping? con cualquiera se puede hacer scalping ¿listo? ¿por qué he visto que una pregunta ¿por qué he visto que aún que una empresa reporte positivo el día de su reporte su precio cae muchísimo? porque un reporte de ganancias tiene tres componentes el ingreso la ganancia por acción y el pronóstico si alguna de las tres no va bien normalmente cae la ganancia por acción pudo haber sido muy buena pero si el pronóstico al futuro no es muy bueno el precio cae si estas dos fueron buenas pero los ingresos de la compañía no fueron muy buenos el precio cae normalmente cuando las tres están perfectas es que los precios suben bueno con que una de las tres salga mal normalmente los precios caen por eso digo que es una lotería hay que estudiar unos seis semanas no sé si es pregunta o afirmación pregunta ¿por qué he mirado que algunas compañías ok listo la misma pregunta vivo en California ¿a qué hora es la clase? no sé Eugenia búscate ¿cuál es la hora de Nueva York en California? y ahí te das cuenta ¿vale? no sé si están tres horas adelante tres horas atrás ¿quién me ayuda con eso? ¿cuánto fue? ¿cómo fue? cuatro cuatro horas atrás ¿verdad? sí o sea las nueve de la mañana son las cinco de la mañana en California ¿correcto? creo que sí Carlos tú me oyes para hacerte una pregunta yo sí te oigo perdón sí entré ahora mismo que entré hace unos 15 minutos y estaba oyéndote yo tengo un portafolio con Fidelity funciona Fidelity para las cuatro opciones que explicaste de la pantalla en blanco que estabas escribiendo sí claro lo que pasa es que no sé qué plataforma usa Fidelity si es desde el administrador seguramente no vas a poder hacerlo no sé si Fidelity tenga una plataforma de trading como tal no sé tendrías que preguntarles si ellos tienen una plataforma de trading como tal es que uno desde estos portales uno puede comprar y vender pero casi siempre son operaciones de comprar y quedarse ahí por meses o años y más de tipo inversión pero para ser si yo tengo una cuenta de inversión a largo plazo pero quería hacer las otras modalidades que acabas de explicar pero necesitas una plataforma de trading pregúntale a Fidelity que si ellos tienen si ellos la tienen ¿cómo se llama? ok eso pregúntale que si ellos la tienen ok gracias listo California son tres horas atrás o sea son las seis de la mañana para California gracias Miguel con gusto bueno fíjate ya acabé el chat listo ya me puse al día ya todas las preguntas se respondieron hay alguna más que tengan por ahí y si no darles las gracias a todos mil y mil por estar aquí buenas noches espero que les haya gustado y nada un buen café en la mañana duerman bien y nos vemos mañana porque esta semana es de mucho aprendizaje así es de que recarguen batería un abrazo Dios los bendiga muchas gracias por confiar en mí y en mi equipo de trabajo y en esta experiencia y vamos a hacer todo para que se lleven lo mejor de lo mejor esta semana ¿vale? cuídense mucho chao chao un abrazo Gracias. 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 Gracias.